A ver, esto no puede ser, ¿eh? O sea, estoy yo aquí, enfadado. No puede volver a pasar esto. ¿Por qué coño es sábado? ¿Por qué es sábado? Esto no puede ser, ¿vale? O sea, a mí me cambian los días. A ver, creo que ni siquiera he conectado el... Ah, no, sí. Wow. Conecté los cascos. Creo que se me quedaron conectados de antes. Conecté los cascos. Bien. No puede ser que sea sábado. O sea, las cosas no se hacen así. O sea, tú no puedes tener una semana en la que todos los puñeteros días son sábado así por las buenas. Es que no es justo. No es legal. No está bien esto. A mí me asustan en directo. A mí me asustan. Lo he puesto gritando con mayúsculas. Estoy yo tranquilamente y de golpe resulta que es sábado. Y tengo que hacer directo. Y lo que yo tenía preparado para hacer en el directo del sábado ya no lo puedo hacer porque ha sido sábado antes de tiempo. Así no puede ser. Feliz domingo, ¿verdad? Feliz miércoles. Gente, vosotros creéis que hay justicia en que tenga que darme cuenta yo mientras estoy en el campito regando los árboles. Mientras estoy regando mis árboles. Que miro un mensaje que me han mandado y digo ¡Espera! ¡Mierda! Y tener que salir corriendo con la camiseta sucia de estar en el campo. Todo feo. Que no es que sea yo feo. Es que no me he dado tiempo a prepararme. Todo mal. Corriendo a toda prisa. Esto no puede ser así. Feliz cumpleaños. ¿Gracias? ¡Espera! ¡¿Qué meses?! A ver. Este mes me parece que cae en sábado, de hecho, mi cumpleaños. ¿Verdad? No sé, que alguien lo compruebe. Es que hay una casualidad y es que el día del año que cumple años mi madre es el mismo día de la semana que cumple años mi padre y es el mismo día de la semana que cumple años yo. Y me pasa también con un par de primos y con algún amigo. Y es muy raro eso. Ya estamos en Halloween. Corre Rangú. Es súper raro eso, ¿verdad? Claro, coño, si hoy es sábado. Si he felicitado a mi padre hoy, que era su cumple. Y no me di cuenta de que era sábado. ¡La semana ocurre, gente! 65 meses suscrito. A ver. No sé cuántos continuos porque hay veces que Twitch no me reconoce mi tarjeta. Pero es mucho tiempo. Te queremos, Rangú. ¿Twitch haciendo algo mal? Pancho, ¿cómo estás? Muy feliz cumpleaños, Rangú. Espero que tengas un excelente día de Navidad este precioso lunes. Te envío un abrazo con los ojos. Felices 24 meses ya medio año. ¡Besado! Ven, estoy colocando todo. ¿Felipe, qué tal? Rangú bonito TQM. ¿Cuándo harás otra serie inconclusa de los Sims 4? Pues hice un vídeo haciendo una casita en los Sims 4 para tener vecinos cuando fuese menester y tal. Pero se perdió. Lo hice como por Navidades. Se perdió y me fastidió la vida porque además después justo de eso me puse enfermo. Y me habría venido genial tener ese vídeo. Era un vídeo súper random, ¿vale? De hecho, de los de tener para cuando me enferme. Tengo alguno que otro. Tengo ahora mismo un vídeo concreto para subir cuando me ponga mal o cuando tenga que viajar o lo que sea. Tengo una serie de seis capítulos para subir cuando me ponga mal o cuando sea. Tengo una miniserie de dos capítulos que creo que subiré dentro de poco. Y tengo un Let's Try que a lo mejor sale pasado mañana. Porque mañana es el tercer capítulo del Neptunia. Estoy guay de rollo de vídeos, la verdad. O sea, me podría... No quiero, pero me podría poner enfermo. Hace mogollón de tiempo que no veo nada de Doctor Who, tío. Tadeo, ¿cómo estás? Entonces, aunque fue una perrada lo de ponerme malo de la garganta. ¿Os acordáis que forceé? Con el Gator forceé. O sea, normal que Olivia estuviera mal de la garganta. Su serie no era buena. Su serie no era buena para la garganta. Pero aunque perdí unos cinco días a lo mejor de grabación por intentar recuperarme de eso. Después de recuperarme me he estado poniendo las pilas y vuelvo a tener una cierta cantidad de vídeos. Dicho eso, es mejor tener más que menos. ¿Qué harás el día de hoy? Yo iba a jugar a unos juegos nuevos que me compré. Vale, iba a elegir. Rey Maru Karurus. Rey, ¿qué tal? Ríe. Me encantan los vídeos de tu casita. Por cierto, ¿has usado el software de NVIDIA Broadcast? Quita ruido del micrófono y el fondo sin pantalla verde. Podría mirarlo, la verdad. No he mirado nada de eso. De NVIDIA lo que uso es lo de grabar. Vale. Me pillé. Me pillé más cosas, pero las que tengo instaladas son el Crime Simulator, ¿vale? Que es un juego de que simula ser un criminal. Que fijo que va a ser gracioso. Y Three Minutes to Eight. De tres a ocho minutos. Otro día más alegrandome la vida. Gracias por todo. Para eso estoy. Que va de... La explicación del juego venía a ser que tu muerte está predestinada para no sé qué momento. Y que tienes que, no sé, supongo que descubrir por qué y evitarlo. Me parecieron dos conceptos guays, lo típico, ¿no? De una serie de uno o dos directos. Y yo venía hoy con la intención de decidir cuál de los dos jugar. Y no... Y no ha habido ocasión. No ha habido ocasión. Ya os digo. Vengo en gallumbos y con la camiseta sucia. Por lo menos me pude lavar las manos. Así que me podré rascar la espalda. Pero vengo... Vengo corriendo del jardín. Fue quitarme los pantalones, ponerme la gorra y sentarme aquí. No hay más. No hay más. No hay más. Rangu y el del gato. ¿Qué gato? ¿Cuál? ¿Qué del gato? ¿A qué te refieres? Dark Super Cool. ¿Qué tal? Buenas Rangu. Discúlpame por no haber seguido tu consejo. ¿Qué pasó? Me vi el final malo del iguan y... Acabé llorando y de muy mal ánimo el resto del día. Hagas lo que hagas. No lo veas. Es lo que yo os digo, gente. No os hagáis daño. ¿Para qué mirar esos finales? Buenas Ranguito. Me han dicho que hay un epílogo especial. Si te pasabas todos, lo que pasa es que yo no me voy a pasar los finales malos. Paso de ponerme triste porque sí. Y seguro que alguien me va a pasar el save, ¿sabéis? Entonces podré poner el save y ver el epílogo. Rev, ¿cómo estás? Hablando de garganta cansada. Si llega a ser serie Neptunia, vas a salir siendo un maestro del falsete XD. Dalgor, ¿qué tal? Neptunia es para mí lo que un vídeo era para mí hace ocho años. Yo hace ocho años, cuando un vídeo ya tenía una hora de duración, era lo... ¡Hemos apretado hoy, eh! ¡Estoy guau! Hoy por hoy es a lo... ¡Ah, llevamos dos horas! Bueno, habrá que ir parando. Pero es que las voces femeninas, tío, son un esfuerzo. La gente no se da cuenta del esfuerzo físico que es proyectar voces durante una hora o dos horas. La gente no tiene ni la más mínima idea porque dicen... ¡Ah, yo a lo mejor estoy con un amigo y nos pasamos tres horas hablando! ¡Eso no cansa! Una cosa es tener una conversación de tres horas en la que tú hablas un poco, otro habla un poco, hablas un poco, otro habla un poco. Lo haces con tu tono completamente natural y sin ningún esfuerzo. Mientras bebes algo o comes algo o incluso estáis viendo una peli o jugando a un juego y os quedáis callados durante periodos de tiempo. Una cosa es eso. Y otra cosa es... Estoy apretando el diafragma contra los pulmones para soltar aire con fuerza mientras pongo esta voz. Y ahora pongo esta voz. Y ahora pongo esta voz. Y ahora pongo esta voz. No hay nadie... O sea, no hay nadie que yo conozca que haya intentado poner voces durante un capítulo o lo que sea y que no se haya quedado hecho mierda después, ¿vale? Esto me lo dicen a veces cuando consigo convencer a alguien, ¿no? Algunos de mis amigos con los que suelo hacer directo y tal. Que a lo mejor me los llevo al huerto y terminan haciendo una voz. Viken, ¿cómo estás? Rangu, no voy a hacer spoilers. Estuve viendo los finales 1 y 3 de One New That Gator. El 3 está bien. Te recomiendo verlo en YouTube o jugando. Sí, sería el... El 1. Sin spoilers diré. El inco del final 2 es un novio magnífico comparado con el 1. Patrinas, ¿qué tal? El juego del gato negro que debe volver a casa. Hacer misiones. Robar cosas. Tipo el perro pintor que ya jugaste. El vídeo al que reaccionaste donde me monte en un sitio donde no debería y me cae del mapa. Yo no... Ah, vale. Ahora me doy cuenta. Ahora me doy cuenta. Pero ahora no sé cuál es el del perro pintor. Ahora no sé cuál. Riem, oscuro, oscuro. ¿Qué tal? Lo que sigo desde comer niños es parte de nuestra vida. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Por cierto, ¿qué tan cierto es que las pantallas de la PC te dejen ciego? A ver, depende de varios factores. Las antiguas eran peores que las actuales, pero las actuales muchas veces la gente las tiene muy brillantes y con mucha luz azul. No es que te dejen ciego, pero cuanta más luz estás recibiendo en los ojos, más vas desgastando las retinas y otras cosas. Así que efectivamente es peor que simplemente vivir en luz natural y ya está. Pues cada vez que cualquiera de mis compañeros intentan esta mierda, después es a lo... Joder, Rangu, me cago en tu vida. Ahora estoy hecho mierda. Y pasan dos días y están a lo... Aún no me he recuperado. ¿Cómo haces esto? Es práctica. O sea, no es que tenga yo un músculo especial ahí. Buenas tardes. Buenas de tantos años, paulatinamente. Claro, yo al principio hacía vídeos de 20 minutos. Y luego hacía vídeos de media hora y luego empezamos a hacer Fénix y llegamos a hacer alguno de 55 minutos, que era una locura. Rangu, ¿estás loco? ¿Qué hiciste? Porque además esa era una época. Mamá Huevo, ¿qué tal? De nuevo estoy en el descanso del trabajo. Veré el resubido. En la que estaban de moda... Estaban de moda los vídeos de 5 minutos, ¿vale? No los vídeos de 5 minutos en plan de una review rápida de algo o una animación. No, no, no. Estaba de moda. Lo que hacían los youtubers en aquel momento era que se ponían a jugar al Call of Duty, ¿vale? Y jugaban a lo mejor una hora de Call of Duty, partían esa hora en vídeos de 5 minutos y a lo mejor te ponían 3 de esos vídeos de 5 minutos todos los días hasta llegar a eso. Y luego volvían a jugar una hora y era un poco así. Y yo era el psicópata raro que hacía vídeos excesivamente largos. Si me vieran ahora. Y ha habido vídeos excesivamente largos y claro, a mí al principio eso me dejaba hecho mierda, pero como todo, ¿no? O sea, si corres un kilómetro y no estás en forma, te vas al carajo. Pero si todos los días corres hasta que te agotas durante 10 años, al final... La verdad, si hubiera un juego erótico lo suficientemente gracioso como para que mereciese la pena verlo, pero que no se pudiese censurar de ninguna manera, podría ser una opción graciosilla. Lo que pasa es que yo entiendo que para conseguir algún tipo de monetización en ese tipo de canales tienes que subir varios vídeos durante cierto tiempo, algo así como en YouTube y en Twitch y tal. Y no voy a estar un año subiendo cosas a Pornhub para hacer la gracia de un vídeo porno. Y aunque lo hiciera, podría decirlo en Twitter, supongo, pero en YouTube me destruyen si pongo un link ahí. O sea, no lo veo, no lo veo, no lo veo. El YouTube antiguo, tío. Han cambiado las cosas, ¿eh? En muchos sentidos han cambiado las cosas, ¿eh? Walfos, ¿cómo estás? Hola, Rangu. ¿Qué tal tu día? Ya con estos 27 meses culmina nuestro tercer embarazo. ¿Cómo vamos a llamar al cuarto? McGregor. Rangu juega al Shin Megami Tensei 4 y 3 o a Draw to Life. Y hola. Hola. ¿Viste Jujutsu Kaisen? Fui leyendo el manga. No vi esta segunda temporada todavía del anime. ¿Terminó ya? Estaba esperando... Ay, perdón. Estaba terminando a que esperara... Estaba terminando a que esperase. Estaba terminando a que esperase para verla. Ríe, ¿cómo estás? Dime, ríe mejor. ¿Y qué tal van los ajos de tu huertito? Pues mira, muy sanotes. Hay un par que siguen bien, pero a un montón los han destrozado. Les han comido las raíces, los hijos de puta. ¿Supiste que se encontró una canción, los media, en una porno? Sí, sí. Me enteré. Hasta yo me enteré de eso. ¿Cómo ha cambiado el meta de YouTube con los años, eh? Sigo pensando en eso. Lo sigo teniendo en la cabeza. Ahora mismo el rollo está más que nada en los shorts, ¿no? Eso es evidente. Pero dentro de mi nicho, dentro del rollo del mundo de los videojuegos, no sé cuánta gente sigue haciendo mi mierda hoy en día. Sigue siendo común porque, a ver, yo cuando empecé a subir vídeos de Let's Plays, ya eran famosos los Let's Plays, ¿vale? No os sorprenderá, pero yo no inventé los Let's Plays. Fui el primero del mundo en ponerle voces a algo, eso es un hecho innegable. Fui el primer VTuber de la historia, pero no fui el primer Let's Player. Eh... Y hubo un momento en el que era lo único que había, ¿vale? Porque pasamos de... Había vídeos de Loquendo, ¿no? Que fueron muy populares antes de eso. Que eran vídeos donde la gente metía en un programa Chat to Speech, que se llamaba Loquendo. Era de estos que para gente con problemas de voz o cosas así. Entonces tú escribías hola y sonaba hola. Así como robótico. Eh... Felipe, ¿qué tal? Pero Rango, puedes monetizarlo en el canal no por secreto para saps. El último vídeo fue algo raro. Y la parte del perro con el enano fue rara. Es que querían collab. Lo que había sido muy popular... A ver... Los vlogs también fueron muy populares, ¿de acuerdo? ¿Sabéis esto que hago...? Luisca, ¿qué tal? Y ya son 69 mesazos de sub. Haría un chiste. Pero justo con este número no se me ocurre nada. A mí tampoco, lástima. Así que solo me queda desearte lo mejor como siempre. Sigue adelante haciendo lo que te hace feliz. Gracias. ¿Sabéis estos vídeos que estoy haciendo yo ahora últimamente de grabarme en mi casa y en plan de... Pues hoy voy a cocinar no sé qué. O pues estoy en mi campito y voy a plantar no sé cuánto. Pues hubo una época en la que no tenías a un señor que a lo largo de un mes se va grabando y luego te saca un vídeo de 50 minutos a dos horas de haciendo cosas. Hubo un momento en el que la gente se estaba grabando todo el día y todos los días te subía un vídeo de... Me han dicho que es muy bonito pero también me han dicho que es muy turbio y me da mal rollo. Me da mal rollo. Luego no dibujo los cables y ¿qué pasa? Luego no dibujo los cables y ¡pum! Te sacaban un vídeo de 10, 15 minutos de su día anterior, ¿no? O sea, era toda su puta vida en plan de... Y ahora desayuno no sé qué. Y ahora me voy con mi pareja al cine. Hemos visto la película. Estuvo bien. Y ahora vamos al McDonald's. Si comían el McDonald's y volvían a casa, estamos en el sofá. Y al día siguiente te volvían a poner el vídeo, ¿vale? Era muy, muy popular esa mierda. ¿No has pensado en usar una GoPro para no llevar la cámara? ¿Y te quite un brazo para los vídeos de la casita? Le he pensado alguna vez, pero si no estoy viendo lo que estoy grabando... O sea, teniendo la pantallita de la pantalla, de la cámara, ya a veces no enfoco donde tengo que enfocar. Imagínate si no viese lo que está viendo la pantalla. La cámara... Intercambiables son términos, ¿verdad? Pero otra cosa que fue rey en YouTube era lo de los vídeos de lo queendo. Entonces, el típico vídeo ensayo que es tan popular hoy en día, ¿sabéis? Que es en plan de... La serie, yo qué sé... Meñique Power. ¿Vale? Durante los 80, inicios de los 90, hubo una serie desconocida de dibujos animados llamado Meñique Power. En la cual los personajes tenían meñiques mágicos con poderes. Y te empieza a hablar y hay un vídeo de tres horas y media sobre Meñique Power y toda... De los antiguos blogs, no recuerdo a ninguno con un muerto tocando pasto. Un vídeo de tres horas y media, ¿vale? Contándote cómo se creó la serie, de qué iba la trama, el subtexto gay que tenían dos personajes... Un montón de mierda. Si tú nunca viste Meñique Power y nunca vas a ver Meñique Power, pero estás ahí en plan de... ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero una peli de hora y media no la veo, que es muy larga. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Vale, pues ese tipo de mierdas se hacían con el loquendo, pero en vez de tres horas y media duraban cinco o diez minutos. Y en vez de un análisis concienzudo, era como una bastardización llena de palabrotas. ¿Vale? Y entonces era en plan de... ¡Dragon Ball! Hola a todos hijos de puta equis, de, 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 de... Hoy les voy a hablar de Dragon Ball. Dragon Ball va de un niño con un cacho de mierda detrás, que es como una cola, pero es un cacho de mierda detrás, que conoce a una niña pervertida que se llama Bragas y lanza rayos y entonces se convierte en un mono y mata a Hitler espacial. Espero les hayan gustado. Denle cinco estrellas. Eso era YouTube, ¿vale? YouTube era eso. En su momento YouTube era eso. Después, después de esa mierda, eso era mi infancia. Eso era el Doom. ¿Había alguien que se llamaba...? No lo sé. Ya estoy... Os estoy diciendo ejemplos de lo que se escuchaba en aquel momento, que eran en plan de... ¡Wow! ¡Vídeos de YouTube! ¡Aplasta! ¿Qué tal? Déjate de un ejemplo. Nada más empezar puedes elegir entre violarla o no. Si lo eliges, tienes escena chunga. Si no lo eliges, no tienes escena chunga. Y no siquiera has de censurar nada. El hecho de que esté esa opción en el juego me resulta perturbador. Sobre todo teniendo en cuenta que ocurriría. Si fuera algo en plan de... De que no... Pero, ¿sabes? Saber que está eso ahí... Meman, ¿qué tal? Enrique, perdón. ¿Qué va a pasar con los superjueves? Me deprimiré si desaparecen. Ya veremos, ya veremos. Porque como dijo Eric, esto es ver cómo va la cosa. Si Twitch se sigue yendo a la mierda y no le da beneficio, pues es eso. Twitch es algo que hace en horario de trabajo. ¿Sabéis? Entonces, si Eric no va a poder sacar un beneficio comparable en Twitch al de cualquier otra cosa, va a tener que dejar Twitch y ponerles a hacer otra cosa. Es un poco como cuando estaba en la tienda, ¿sabéis? Blue, ¿qué tal? Descansando de la semana y tú. Tengo la increíble cantidad de dos mesotes suscrito, Hugo. Espero y sea más. Cami, ¿qué tal? Eric durante un tiempo estuvo trabajando de dependiente en una tienda. Pero cuando su trabajo en YouTube y en Twitch le dio más dinero que la tienda, dejó de estar en la tienda para estar en lo otro, coño. Ahí hay que traer las lentejas a la mesa. Eric está metido en tropocientos proyectos siempre al mismo tiempo. Twitch es algo que quita mucho tiempo. Si ve que... Es que, como os decíamos el otro día, hubo una buena época en la que, según qué gente, tenía 2,5. ¿Vale? 2,5 euros. 2,50 euros. Por cada suscripción. Pero hoy por hoy son como 70 céntimos. No sé si 70 o 90. Ahora mismo no me acuerdo. Es en plan... ¿Sabes? Y hubo épocas en las que a lo mejor había 800 subs y ahora hay épocas de a lo mejor 400 subs. Yo entiendo que él no pueda mantener un canal en esa situación. Entonces, dependiendo en... No es en plan de mañana se cierra todo. Pero dependiendo de cómo vaya avanzando el asunto, pues a lo mejor tiene que tomar la decisión de reducir el número de directos, de que no hacer directo todas las semanas, hacer uno cada cierto tiempo y tal. Eso no querría decir que nunca jamás nos volveríamos a juntar para hacer nada, pero ya no sería regular. ¿Sabéis? Pues los vídeos eran así y después evolucionaron, ¿no? Esto no es en plan de aquí se termina y aquí empieza lo otro. Todo coexiste un poco. Los vídeos estos de Loquendo después empezaron a hacerse más complejos y más largos y tenían como ayudantes, ¿vale? Entonces empezaba uno con alguna de las... Había como cuatro o cinco voces a elegir. Y entonces usaba cada uno la suya, casi todas las mismas, porque no había mucho para elegir. Y era en plan de... Hoy les hablaremos de... Qué sé yo... Alucard. Pero antes les presentaré a mis ayudantes. Y aparecía Tails con peluca y chica genérica de anime con gafitas. Y entonces discutían entre ellos... Silver, ¿qué tal? Oye, Rangu, ¿sabias que N y Meowscarada tienen la misma pose en sus artworks? ¿Quién es N y? ¿New York? Soy Leo, ¿qué tal? Rangu, primero, casi me haces gaslichting. No hay puente en Waniugdat Gator. Segundo, busca Pokémon Cooking X de si quieres traumita. ¿No estaban en un puente en un momento dado? ¡Luishi, ¿qué tal? Le doy el Prime, aunque lo hayan hecho cagada de sueldo. Gracias. Es Twitch siendo Twitch, gente. Luego podemos hablar de eso si queréis. Y... Y discutían un rato y cada uno explicaba una parte de lo que querían decir, pero se contradecían y se criticaban. Hoy en día aún sigue ocurriendo, me parece, pero ya no es la cosa predilecta. Y luego fueron ganando muchísimo peso los gameplays, ¿sabéis? El tema este de jugar un rato al que hizo Mario, el Mario injusto, ¿no? Que fue un juego de estos hack rom que hizo uno que era como el primer Mario, pero súper injusto. Entonces caminabas y te salían pinchos y caminabas y te caías la plataforma. Por eso, al igual que Iwan y Hugh Dadgator, pero siendo mucho más directo, ¿quieres ser una mierda de persona? ¿Tienes eso y se muere? ¿Eres una persona decente? ¿Tienes una historia toda bonita de ayudar a alguien necesitado? Estaba pensando el otro día... Mecho Fais, ¿qué tal? Toma 70 cent, no te lo gastes todo de una. Gracias. Rodri, ¿qué tal? Hola Rangu, el otro día me di cuenta de que la canción del vestidor del señor Benz es la misma que la de Kefestín de la Bella y la Bestia. Correcto. No son iguales, cambiaron cosas, pero se basa en... Es una parodia de... Ah, sí. Juegos como ese, ¿no? Y reaccionar y bla... ¡No, me morí! Y te despollabas, ¿vale? Era lo más gracioso que habías visto en tu vida. Te queremos, Juan. ¿De Rey, qué tal? ¿Qué tal, el huertito? Bien, bien. Menor que tres. Esto es como el Angry Video Game Nerd, ¿vale? En sus primeros capítulos, que era en plan... Jugaba un rato y decía... ¡Este juego es una mierda! Se moría. ¡Fuck! Y estábamos todos... Vale, o sea, nos moríamos. En plan de... ¡Ostras! ¡Qué cosa tan graciosa! ¡Qué ha dicho joder después de morirse! ¡Se acabó el humor! ¡Hemos llegado al culme! Y no lo digo de forma negativa. O sea, en ese momento estábamos 100% en esa mierda. Porque era nuevo. Nos sorprendía. Todos nos habíamos sentido así. Todos nos habíamos caído alguna vez en Mario. Todos nos habíamos muerto alguna vez en Mega Man. Todos habíamos sufrido alguna vez un juego mierda o lo que sea. Y cuando veías a alguien que... A diferencia de lo que estábamos acostumbrados. Porque vivíamos en un mundo muy distinto. De guiones en televisión. De normas muy estrictas sobre qué puedes decir o qué puedes hacer. En la televisión podías ver a alguien diciendo... ¡Oh, jope! Al perder. No veías uno diciendo... ¡Fuck! ¡Joder! ¡Me voy a cagar diarrea en la cara de tu puta madre! Eso no... Eso no lo habías oído. Era tan novedoso. Tan impactante. Y impactante que nos flipaba. Y claro, después con el tiempo fue cambiando la cosa. Y fue evolucionando y refirándose a ese tipo de humor. Pero en su momento era básicamente eso. Y estábamos todos que lo flipábamos. O sea, estábamos que no nos podíamos creer lo gracioso que era. Rie, ¿qué tal? Para que MatPat se fuese de YouTube y de lo del Super Jueves tocará donar para evitar la desaparición del Super Jueves. Hizo bien, hizo bien MatPat. Porque llevaba muchos años. Casi tantos. Nada, pero no se compara, ¿vale? Porque lo que hacía MatPat era mucho más burocrático que lo que tengo que hacer yo. Estaba en muchas más cosas al mismo tiempo de las que estoy yo. Y es algo más mayor que yo también. Fastimas, ¿qué tal? Por cierto, siguiendo tu razonamiento de que los humanos peludos son furros. Eso significa que los únicos no furros con los que puedes follar son alopecicos y sin pelito con delito. Así que recordaremos si pesa más que un pollo me lo follo. Uno de esos dos no es una opción. Pero ya sabéis, chicas. Si no queréis consideraros furras. Pues, entonces a raíz de eso, se empezó a jugar más. Pero ya no tanto el juego por reaccionar y tal. Ya empezó a ser más cómo es jugar a X juego, ¿no? Y tenías a la gente jugando sobre todo juegos multi, ¿vale? Juegos multijugador. Juegos que eran un poco antiguos y a lo mejor la gente no los había jugado. Que les recordaba su infancia. Fueron creándose subnichos. Y durante una buena temporada lo que fue más popular era por cómo funcionaba YouTube. Lo de partir un vídeo en muchos cortitos. Silver, ¿qué tal? Me pregunto si Rango habrá visto los Gameplay's de Thross. Eso sí sonoro pudo. En su época alguno vi, alguno vi. Como cuando empieza el juego y dice que introducción más épica, ¿eh? Tan épica Orgasmenate llena de fluidos. No tengo recuerdos. Recuerden. Me suena verle en uno en el que decía, gasté un poder. Que eso es una frase que me hace mucha gracia y he dicho en algunas ocasiones a lo largo del tiempo. Y de hecho creo que en un vídeo de hace poco dije lo de gasté un poder. Pero no me acuerdo ahora mismo de en cuál fue. Y me acuerdo verlo en Happy Wheels. Que me acuerdo de estarlo viendo con mi primo y descojonarnos cuando se le moría el niño. Había juegos muy meméticos para el momento. Pero ya os digo, una cosa que se hizo ultra mega popular. Era lo de grabar Call of Duty, por ejemplo. Que eran partidas relativamente cortas. Y entonces tú ponías una tras otra en el canal. Y claro, era una época en la que YouTube premiaba las visitas. No el tiempo de la visita, la calidad de la visita. No, era visitas. En plan, si tu canal tenía un millón de reproducciones a vídeos de un minuto. Era mejor que si tu canal tenía 999.999 reproducciones de un vídeo de tres horas que veían entero. Eso hoy en día sería completamente al revés, ¿sabéis? Patrinas, ¿qué tal? Rangu dicen que el DLC de Yakuza acaba el 16 de mayo. ¿Pero qué hay que hacer para ponerlo? Eso me mola. Eso es bueno. Silver, ¿qué tal? ¿Cómo accedo al DLCs, gente? No sería buena idea ver Gameplay's de Dross aquí en stream. Así con toda la banda, como si fuéramos una familia incestuosa. Link, ¿cómo estás? Pues en aquel momento YouTube por cómo funcionaba era tal. Y de hecho hubo algunas empresas que se fueron a la mierda por ese rollo. Porque había, ¿sabéis Machinima? Es que ha cambiado mogollón el panorama de todo cómo es esto. En su momento YouTube no monetizaba. ¿Vale? Hubo una época en la que tú no podías ganar dinero con YouTube. Y hubo una época en la que esa lo... Habrías ganado dinero si pudiéramos ganar dinero. ¿Vale? Es como que te decían que podrías haber ganado dinero. Pero aún no estaba ahí para poderse monetizar. Finalmente se pudo monetizar. ¿Qué pasa? Que ahí había un riesgo. Porque había gente que subía películas a YouTube. Saru, ¿cómo estás? Había gente que subía canciones a YouTube. Había un montón de mierda que los podía meter en un lío legal de la hostia. Porque una cosa es, se ha reproducido ilegalmente esta cosa aquí. Y otra cosa es, has ganado dinero reproduciendo ilegalmente una cosa aquí. Entonces YouTube se quiso curar en salud y dijo. Podemos ponerte anuncios si el contenido es íntegramente tuyo. Uno de los motivos por los que se popularizó tanto lo del blog. Era por eso. Porque te estabas grabando a ti mismo, tu propia voz, tu propia cara, en tu propia casa. Todo bien. Podías ganar dinero. Pero si jugabas a un videojuego, ¿qué hacemos? Porque el videojuego es de una empresa, aunque sea tu gameplay y tú seas la persona. A lo mejor la empresa considera que el gameplay es suyo porque es de su juego. Era la duda. Entonces no te dejaban monetizar. Lo que tenías que hacer era entrar en partnership, ¿vale? En compañerismo empresarial con una empresa que tratase con los anunciantes y fuese a los anunciantes a decirles. Mira. A ver. La gente decía. No, es que esos les compran los derechos a los de los videojuegos. No era verdad. No era verdad. No había nada. No era verdad. Pero lo que iban era ir a los anunciantes y decirles. Mira, soy una empresa grande. Puedo generar no sé cuántas visitas al mes. ¿Me das anuncios? Y la otra empresa era en plan de. No te voy a preguntar en qué se ponen esos anuncios porque me da igual. ¿Vale? Esto nunca os olvidéis, gente. A los anunciantes les da igual en qué salgan sus anuncios. No les importa. Lo más mínimo. Les importa que otras personas piensen mal de dónde salen sus anuncios. ¿Vale? O sea, si Coca-Cola pudiese vender una lata más de Coca-Cola. ¿Sagen, cómo estás? Hail Rangu. Estuve jugando Lucius 2 y la verdad. Y aunque sin duda el juego está mal programado, está cieguito X. Te deberías leer más la descripción de las cosas y sufrirías menos. Claro. Las descripciones de cosas como son hombres deliciosos. Ayudan un montón siempre. Santiago, ¿qué tal? Me motivaste a criar en Pokémon, pero es tan tedioso que lo abandone. Ahora estoy criando en un Fangame que facilita y simplifica todo. Comparado al Purpura es lo más cómodo que existe. En una semana cree un equipo perfecto. Bueno. Si... Aunque puedes crear un equipo perfecto si tienes las cosas bien hechas en dos, tres días en Pokémon. Si Coca-Cola pudiese vender una lata de Coca-Cola porque saliesen sus anuncios en un Gentai Loli Gore, ¿vale? A Coca-Cola le comería los huevos. ¿Qué pasa? Coca-Cola no quiere que haya una madre saliendo por la tele con un cartel diciendo, Coca-Cola, prueba cosas malas. Entonces Coca-Cola dice, uy, uy, cómo me molesta a mí esto, ¿vale? No os penséis nunca que ningún anunciante tiene el más mínimo escrúpulo. Las cosas son como son. Si estás creando anuncios por algo... No, pero ya nos entendemos. Entonces, mediante estas empresas, tú podías monetizar tu contenido de videojuegos que era inmonetizable de otra forma, la empresa se quedaba una parte y a ti te pagaban otra parte. ¿Qué ocurre? Al principio de este asunto, era más complejo, ¿vale? Aún no se había refinado todo el proceso y en algunas ocasiones tomaron la buena decisión de proponer a los partners, a los youtubers, tasas fijas, ¿vale? Ellos estaban en plan de, a ver, si más o menos por cada mil reproducciones estamos ganando 5 dólares, les prometemos 2 dólares a ellos y nos llevamos el dinerito. Y no se daban cuenta, no se daban cuenta en absoluto del truqui de que tú, como jugador de... Como youtuber, como jugador de Call of Duty, de lo que fuera. Y Ancholo, ¿qué tal? Hola, mi bonito gallego. Más de 5 años contigo en Twitch. Ni sé ya cuántos en YouTube. Y por muchos más. Besado. Podías subir muchísimos vídeos de mierda súper cortitos y ganar montones de visitas basura que no repercutían en buena visibilidad de los anuncios, por lo cual esos anuncios no generaban mucho dinero, pero sí repercutían en que tu tasa fija de visitas por dinero fuese altísima. Entonces, claro, estas empresas como Machinima y como otras tuvieron que desembolsar millones que no estaban ganando a esta gente. Evidentemente, cuando esos contratos terminaban, ya no renovaban tal cual. Ya os digo, hubo alguna que quebró o que estuvo cerca de quebrar. También, tampoco penséis que hoy pobrecitas esas empresas a lo que les hicieron, que también eran los grandes. Putearon esas empresas, pero esas empresas putearon a los pequeños como quisieron y más, ¿vale? No, o sea, ahí robaron lo que quisieron robar a algunos. Patrinas, ¿cómo estás? El DLC está en Steam. Te dejamos que entres. Y le des y pongas en favoritos el de Little Kitty. Yo miré. De verdad, ¿no serías un gato haciendo travesuras? Yo miré varias veces, tío. Pero es divertido. Y es un juego que pega contigo y que gustaría mucho. Yo es que miré varias veces y yo no veo el DLC ese del que me habláis. Yo recuerdo que vi a Loluea Pons jugar Teaching Fellings en un momento y el tipo llegó al final bueno sin nada chungo a la primera. Eso es bueno. Después de ello, para entre comillas avanzar en la historia, tuvo que buscar cómo sacarlo turbio. ¡No! No, no, no. Si para avanzar la historia... No, 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 no. Vale. Ya lo tienes. ¿Vale? Yo no veo en ninguna parte... A ver. Eventos y anuncios. No. Yo no veo el DLC este gratuito, gente. Yo lo siento. ¿Qué opinión tienes del Neptunia por ahora, Rangu? Me está gustando. Es original. Está chulo. Vale. Yo lo siento, gente. Yo es que no veo el DLC ese. Yo es que no lo veo. ¿Ilimitado o qué tal? Estoy bien, gracias por preguntar y como seguro que no lo sabes, mañana sale la nueva temporada de Kimetsu. También han sacado un juego de solo leveling para móviles y es un hack and slash. ¿Viste solo leveling? Tiene doblaje castellano. Sí. Yo vi la primera temporada esta que le hicieron anime. Y como más o menos estuvo bien, no la vi entera, porque había solo como cinco capítulos en aquel momento. Como parecía que estaba bien, me empecé a leer el mangua. Y la verdad es que podría hacerle un vlog. Igual debería hacerle un vlog. Porque es como que hay mucho que decir al respecto. Qué buen inicio. Se va, gente, no... No creéis un vínculo con esa serie. Rure, Jure, ¿qué tal? Con lo de los anuncios me acorde del anuncio de cloro en México donde te incitaban a usar sus envases para guardar leche, agua y jugo. Curioso. O sea, no os voy a hacer spoilers. Pero no os involucréis emocionalmente con solo leveling. Es un problema que estoy viendo porque últimamente le he echado más ojos a manguas. Yo tradicionalmente he sido más de manga. El mangua es el cómic coreano que los hacen como para verlos en el móvil porque va todo seguido. Nunca termina una página y empieza otra. Y de vez en cuando hay una página en blanco. Es una manía que tienen. Los protagonistas masculinos de los manguas tienen un problema gordísimo. ¡Gordísimo! Con una paranoia de ser los protas de la vida. Aero, ¿qué tal? Gracias, Rangu. No más quería decirte que tus series de Snowden Game y One me encantaron. ¡Gadias! Me dio el tremendo vicio al fandom y los mods de esos juegos. Sus historias me hicieron llorar. ¿Planeas jugar el contenido bonus de Snowden Game que te falta? Sí, sí. Ojalá Lloyd Frontera fuese anime. Ya te digo, tío. Y acompañado leveling. Hay un problema muy gordo con los... Igual que hay un problema muy gordo con protas de anime, hay un problema muy gordo con protas de manga que deberíamos hablarlo un día. Rubi, ¿cómo estás? Hola, Rangu Bontio. ¿Cómo estás? Yo estoy feliz por cosas y actualizaciones que han hecho de mi juego favorito. ¿A tope? Y ya no se le puede excusar de pay to win. Pero bueno lo importante, ¿me puedo comer tu camisa sucia? No, la necesito para hacer cosas sucias. No, no cosas sucias ricolinas. Cosas sucias de ensuciarme. ¿Jugarías Katawa en el YouTube naranja? ¿Cuál es el YouTube naranja? Pues algún día me gustaría intentar otra Rang al Katawa, porque cuando probamos el Katawa no tuvo mucho éxito, pero desde entonces todos los juegos de citas que hemos hecho han sido un éxito y me hace pensar, ¿a lo mejor si lo intento ahora sí funcionaría mejor? No, no sé, no sé. ¿Viste Tragones y Mazmorras? Vi un poco, debo decir, no me pareció mal, pero no me enganchó. ¿Sabes? O sea, me vi como tres, cuatro episodios y ya te digo, no me disgustó nada, pero tampoco me quedé en plan de, ¡buah, tengo que ver el siguiente! No volví a ver otro y no volví a pensar en ello tampoco. ¿Tienes pensado jugar Digimon World DS? ¿El que tienen que traducir todavía? A lo mejor cuando lo traduzcan. Sí, no me pareció mal en absoluto, es solo que no me enganchó, no sé por qué. Mira tú que a mí las cosas de cocina me gustan y las cosas de aventura me gustan. Igual en otro momento si lo vuelvo a intentar. A veces pasa eso, que no estás en el momento de eso. Solo leveling no me llama mucho la atención, soy más fan de animes viejitos. Haces bien. Haces bien. Cuando la era de las reproducciones era importante ese pic del clickbait. Totalmente, eso estábamos, que ya me olvidaba. Que era una época en la que tú podías subir vídeos de mierda y le ponías una tía con las tetas en la portada y claro, la gente entraba a ver las tetas, veía que era uno jugando al Call of Duty y se iba. Pero esa visita ya te había generado dinero. La opinión de cuando a los personajes masculinos que son petizos los agrandan para la popularidad, como Vegetta o Wolverine. A ver, en realidad no nos hicieron más altos, ¿no? Solo están fortachones. Pues uno de los problemas, de hecho, en el solo leveling, y esto no es spoiler porque ocurre en lo que ya ha salido, es el cambio del diseño del personaje muy mal traído. Por lo menos reconocen que cambia. Pero es mucho más interesante el diseño original que lo que le hacen después. Que los dos miden como 1,55, sí. Son bajitos. Como tú en un capítulo de Like a Dragon. Pues esta semana que viene, en principio, ya me traen los materiales, así que va a iniciar la obra de la cocina. Va a estar bien, ¿eh? Entramos en el arco de los dos meses sin comer, así que me pondré delgadito. No, voy a ir a casa de mi padre, tendré cosas que no haga falta calentar. Patrinas, ¿qué tal? Está el juego, ya lo tienes en tu biblioteca. Jugar ahora, estadísticas, escribe una reseña, echa un vistazo a la franquicia, cómpralo, cómpralo, cómpralo. A ver, contenido para este juego. ¡Ah, esto de aquí! ¡Joder! No lo veía en mi puta vida, gente, es diminuto. Te dijeron que puedes jugar se queda en la precuela de Don y en Lost Evolution que tradujeron hace poco. También que ganas de ver los epílogos de Snowot. Y, Iwani, con tu voz te quiero, ranguito. ¡Gracias! Pues eso, debería... Oh, no, no, le he dado a instalar ahora. No debería. Si no, se me va a ir el directo a la mierda. O sea que, aunque yo tenga el ancho de banda, se queda tontísimo esto cuando haces estas cosas. Vale. Pues... Se me ha olvidado de lo que estaba hablando. Te queremos aunque estés cieguito. No es verdad. ¿Qué tal, Aerolo? A ver, Aerolo, ¿qué tal? No sé hablar. Rangu, tengo una curiosidad. Me encanta la infraestructura ferroviaria y aprendí que en España se encuentra la mayor red de tren de alta velocidad de Europa. ¿Has llegado a probarla? No. ¿Qué tal te parece? ¿Hay buenos trenes en Galicia? Ah, hay trenes y he ido en tren unas cuantas veces. Cuando estudiaba en Santiago, iba todas las semanas y volvía a... Yo estaba en una pensión mientras estudiaba allí en la universidad, pero todos los viernes me volvía para Coruña y todos los domingos me iba para allí, para Santiago. Y iba en tren. Bien, en Coruña también había un rollo de tranvías y de hecho unos amigos míos, que son ingenieros de caminos, habían hecho un plan... Salió a concurso, ¿no? Un plan de reaprovechamiento de las vías que ya estaban en Coruña pero que no se estaban usando. Y básicamente montaron todo un sistema super guay que revitalizaba toda la ciudad y era cojonudo, lo aprobaron, era el que iban a hacer, ganaron el concurso, y entonces cambiaron las cosas por las elecciones y lo quitaron. Y luego volvieron a cambiar las cosas por las elecciones y echaron brea por encima de las vías. Esto no... Esto no soy yo diciendo ¡Ay, es el rango contra los coches! No, no, no. Esto soy yo viendo que hay vías ya hechas que se pueden aprovechar y que les tiran brea por encima. O sea, alquitra... Asfalto en su forma líquida por encima en... No, no todo. Solo por algunas zonas para que no se puedan volver a usar y que si la quisieras te la tendrías que rehacer de cero. Y es en plan... Vale. De acuerdo. ¡Desaprovechemos completamente! Desaprovechemos... Sí, iba a Santiago de Chile todas las semanas en tren. Este tren, ¿sabes? El Puffing Tom. El tren que creó Tom, el The One Piece, que va por encima del océano. En ese tren iba yo a Santiago de Chile todas las semanas. Pues destruyendo infraestructura sin ningún motivo. Yo creo que para asegurarse de que aunque se fueran ellos, ¿los siguientes no iban a poder volver a poner tranvía? A mí no me preguntéis. A mí no me preguntéis. ¿Anne, cómo estás? Dije entre comillas lo de avanzar porque una vez llegas al momento más bonito el juego entra en bucle de rutina y puedes elegir entre dejarlo ahí e irte o iniciar ruta de romance. Y como buena persona que sabemos que eres tú no intentarás el romance, ¿verdad? No, gracias. No. Por Dios. ¿Nunca nos dijiste? Se nota que odias a tus fans chilenos. De todas formas, yo cuando estudiaba en la universidad no era Rangu todavía. Bueno, sí. A ver. Sí, claro. Cuando empecé la universidad no, pero aún era universitario cuando era Rangu. Cuando empecé a ser Rangu. Estamos hablando de tetas en las miniaturas. Cierto, la gente... O sea, estaba tremendo el tema. Patrinas, ¿qué tal? Dicho así suena que estoy de acuerdo. Ah, por eso el puente era tan líquido que me traspase ese suelo cayendo al agua. ¿Por eso mataron al gatito? No, gatito. YouTube cambió todo el paradigma de cómo medía las visitas, de cómo medía todo lo demás, en buena medida debido a eso, ¿vale? Debido a esa debacle. Y fue cuando empezó a intentar cosas del rollo de... Si está... Empezaron a decir. Se contabilizarán solo las visitas de calidad. Y entonces la gente... Esto... Ay, por Dios. Es que la gente no lee. O sea, a mí me echáis bronca por ser cieguito y por no entender lo de los hombres deliciosos en... En... En lucios. Pero es que la gente le pone Se contabilizarán las visitas de calidad. Solo aquellas que pasen de no sé cuántos segundos y que tengan interacción y no sé qué. Y la gente leía el título y se ponía en plan de Bueno, amigos, pongan el vídeo en HD. ¡Pongan el vídeo en HD! Y entonces tenía esa gente directamente en plan de Pónganme el vídeo en HD para que me... Para que me paguen. Y otros en plan de ¿Sabían que ahora YouTube se ve mucho mejor en HD? Denle aquí a la opción HD. Y en plan de Que no... ¡Que no es eso! ¡Que no te pagan porque está en HD! ¡Que no te... ¡Ah! ¡La visita de calidad! ¡No es una visita de calidad de HD! ¡Es una visita de ciertos segundos! ¡De dejar un comentario! ¡De poner un like! ¡No te... ¡Ah! ¡El del HD, tío! ¡Me dolía en el cerebro! ¡Me dolía en... Visita... ¡Exacto! ¡Visitas de calidad! ¡Me mataba! ¡Es que me mataba, colega! ¡Es que me mataba! A ver... Por una parte lo entiendo Pero por otra parte no Porque es que lo ponía... No era algo que tenías que investigar fuera En el boletín En el que nos habían dicho eso Venía todo, claro Si no lo lees Y a lo mejor otra persona te ha dicho Que leyó una parte Se va al teléfono estropeado todo, ¿no? Pero a mí me mataba Yo os juro que me mataba Cada vez que en un vídeo ponían lo de Y pónganlo en HD Era en plan... Bueno Bueno Pero si lo ponías en HD Estabas más segundos en el vídeo Hombre, sí En ese sentido Ay, Dios Ahora ha avanzado mucho la cosa, ¿vale? Ahora ya no es Ponlo en HD Ahora es Mr. Breast Para que tú te detengas Y vayas a comentarios Y escribas ¡Se dice Mr. Beast! Y entonces cuente Que estuviste muchos segundos en el vídeo Cuente que te gustó tanto Que comentaste Y tiene interacciones para... En fin ¿En qué momento se va a la mierda? Shukouiki no soma rango A ver Después del festival de otoño Rangu Me alegra toparte en directo Que necesito De mi payaso favorito Para animarme Un besito Mr. Beast Exacto Mr. Beast Gente ¿A vosotros también os sale El anuncio En el que Mr. Beast Os quiere regalar mil dólares? Porque esto es magnífico ¿Vale? Porque yo pongo En un capítulo En el que todos los personajes Están en la playa A esos personajes En bañador Bañador escolar además Ni siquiera una locura En bañador Eh... Yo te dije Esto no se puede monetizar O sea ¿Qué dirán Los anunciantes? Y luego voy a Anunciantes Y hay Una señora Con las patas abiertas Y la entrepierna mojada De cachonda que está Diciendo Mujeres maduras Buscando novio En tu zona Debajo La imagen de Mr. Beast Que pone un título En plan de Esto es para agradeceros Todo A cada uno que entre En este vídeo Le doy mil euros Luego debajo Eh... ¿Quieres ponerte así De mamado? Pues prueba mi reto Sin alcohol Es verdad Y esta puta mierda De anuncios O sea Y si soy yo El que no quiere Que asocien mi vídeo Con esta puta mierda De anuncios YouTube O sea Selecciona un poquito Aero dime ¿Cuánto tendríamos Que donarte Para que nos hables Un minuto en gallego? Es que No es por molestar Pero es fascinante Escuchar los idiomas Nativos de algunas áreas Como el macho cataluno A mi me gusta De vez en cuando Soltar alguna palabra Y alguna expresión Igual que el inglés ¿No? Pero no No quiero estar un rato Porque coño Molesta Si eres una persona Que no entiende un idioma Que de golpe Te estén hablando En ese idioma Que no entiendes Te deja un poco En plan Hay gente a la que le da igual Pero hay gente a la que A la que le deja triste YouTube recomienda Lo que te gusta Esa es la mayor mentira Que nos ha querido vender El algoritmo de YouTube Tío A mi me salen Una serie de cosas Constantemente Que solo ignoro E ignoro E ignoro Que nunca les doy Y las que yo busco Activamente Y tengo que escribir En el buscador Y veo constantemente Y tal No me salen O sea Hay algunos vídeos Que esta última semana Los he estado esquivando Todos los días Varias veces Y les he llegado a dar A lo de no enseñarme más Scott ¿Cómo estás? No enseñarme más Que no para Es que no para Es flipante Y colega Me pasa lo mismo A mi no me gustan Las estafas Si no te gustan ¿Por qué te las recomiendan? Una mierda YouTube recomienda Lo que nos gusta Ya te digo Tío Ya te digo ¿Sabéis que es lo peor? Que ahora YouTube Cuando estás Yo que sé Como dos segundos Encima de una miniatura Empieza a reproducir El vídeo En plan de ¿Qué? ¿Lo quieres ver? ¿Lo quieres ver? Y eso Te consta En el historial Entonces Oscar ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Rangu? Ya son 11 meses con Entonces Si tú mientras estás Buscando algo que ver Mientras cocinas Te quedas demasiado tiempo Encima de una miniatura Ya sea porque estás Leyendo la de abajo O porque ves algo En plan ¿Esto qué es? O sea ¿A dónde está enfocando Esta flecha con un círculo? Aquí solo está el cielo Y te quedas Un segundo de más Cuenta como que Entraste en el vídeo Y YouTube dice ¡Al toque mi rey! ¿Qué es esto? ¡Esto es lo que tú Querías ver desde el principio! ¡Vale! ¡Hombre! Que no lo sabía ¡Pum, pum, pum, pum! Y eso me cago En mi puta vida ¡Me cago en mi puta vida! Eso se puede desactivar Sí, se puede desactivar Pero yo lo tengo activo Eso explica Por qué ahora me salen Vídeos de criptocosas Es tremendo, colega Es tremendo Hace bastante Terminó la segunda temporada De Jujutsu Kaisen Muchos dicen Que la animación es mala Pero a mí me gustó Deberías darle una oportunidad Sí, probablemente lo haga Yo estaba esperando A que terminase Para verla Y simplemente no me enteré De que había terminado Hubo una época En la que YouTube Te ponía como sugeridos Vídeos hindúes O de ese estilo Eran bastante raros de ver ¿Te refieres a los vídeos ¿Te refieres a los vídeos De los constructores? YouTube Sí que intenta ¿Vale? Eso es lo que a veces No entiende Pero sí que intenta Enseñarte cosas Relacionadas a lo que tú ves Entonces, por ejemplo O a lo que te interesa Si tú a lo mejor Ves un vídeo De, qué sé yo Planificación urbana Y ese vídeo YouTube lo tiene taggeado Como algo de política A lo mejor En base a ese algo de política YouTube decide ¡Ah! Que te gustan Las cosas tendenciosas Y peraí ¿Cómo estás? Cumpli dos meses De su BXD ¿Te gustan las cosas Tendenciosas políticas? ¿Qué más tengo taggeado Como cosa tendenciosa política? ¡Ajá! Y te sale un vídeo De un señor supermazado Diciendo El problema de la mujer moderna Es que quiere derechos Y tú a lo ¿Eh? Entonces le dices No volver a enseñar nunca más Y yo tú dices Ya entendí Y te sale una señora En plan de El problema es que Los hombres están obsoletos Y deben desaparecer Y tú a lo Yo quería ver un vídeo Sobre trenes ¡Déjame en paz! Anshou ¿Qué tal? No entienden Que Rangue Es tan franquista Que se fue de la coruña Por el miedo De que le hablara gallego La pescadera En el pueblo donde estoy ahora Oigo mucho más gallego Del que había en coruña No me jodas Que en coruña Como no estés hablando Con ancianitos No te habla gallego nadie Aero Como he visto cosas del mundo Pero no me he puesto En plan de Vamos a argentinizarnos La pucha Esto Ello ¿Cómo estás? Gracias por la raid En mi caso YouTube Me recomienda cosas buenas El 90% del tiempo Tienes suerte Yo Para ser justos Yo soy un individuo Muy complejo De contentar Desde el punto de vista De YouTube ¿Vale? Porque yo soy el tío Que va a quitar malas hierbas Y dice Pues me voy a dejar de fondo Algo que no necesite verse ¿Vale? Que funcione como una radio Y me dejo el móvil en el bolsillo Y estoy escuchando esa mierda Mientras quito las malas hierbas Necesito algo que dure Entre 7 y 10 minutos Y busco algo que dure Entre 7 y 10 minutos Que a lo mejor es Pues eso Política Comentario social Noticias de algo que ocurrió Lo que sea Luego digo Vale Ahora estoy sentado en el sofá Es por la noche Tengo a lo mejor una hora Antes de irme a dormir Quiero ver algo largo Quiero ver algo largo Lo típico Una review de una peli O de una serie O lo que sea Ya no estoy buscando lo mismo Algo que sí que sea de ver Voy a cocinar Algo que de vez en cuando lo mire Pero no lo tenga que mirar todo el rato Y al final YouTube dice ¿Quieres cosas cortas? ¿Quieres cosas largas? ¿Quieres short? ¿Quieres vídeo? ¿Quieres algo muy visual? ¿Quieres algo no visual? Está loco Dicho esto Me mete cosas raras De la de Dios ¿Eh? Y me mete cosas raras De la de Dios Y el tema este Ya lo hablamos en su momento ¿No? Pero el tema este Predatorio chungo De que sepan Tu situación Civil Y mierdas Pa' meterte el tipo de vídeo Y como Radicalizarte Es en plan de Casi parece hecho a propósito Cabrón O sea Casi parece hecho a propósito Esto de Una amiga Que queda soltera Y le empiezan a salir Vídeos misándricos Un hombre Yo Que se queda soltero Y le empiezan a salir Vídeos misóginos En plan Que yo no he buscado Nada al respecto ¿Por qué me está saliendo Esto cuando antes No me salía YouTube? ¿Qué cojones? Es flipante Es increíble Sí Parece a propósito Yo cuando quiero ver algo largo Miro un directo de Rangu Infalible Sí Porque os enseño la Mi madre y mis hermanos menores Llegaron hoy a Madrid Para escapar de Venezuela Mientras yo me quedé Para terminar la carrera Que me queda un año Está siendo duro Ya me imagino Besazo Mucha fuerza Coca-Cola ¿Cómo estás? Mucha fuerza Ánimo Tú puedes ¿Vídeos misóginos? Rangu Le dices Como si los hubiera hecho yo Yo logré entrenar A mi algoritmo durante años Para que me muestre Lo que quiero Eso sí YouTube Shorts Dios santo Decir que es un pozo infernal Lo es Lo es A ver Yo empiezo A lo mejor ¿Vale? Acabo de ver un vídeo O estoy buscando un vídeo O lo que sea Y me sale algo Que tiene una apariencia Semi interesante ¿No? Yo que sé De... Algo que haya visto hace poco Que ahora En los shorts En cuanto los ves Se te van de la cabeza Pero había unos de Spiderman Me estaban saliendo No me acuerdo ni de qué era Y dices ¡Ah! Spiderman Vale Voy a entrar Pero entras Y es Y es en plan de Cuando Spiderman Creó su mejor web Y es en plan de ¿Spiderman es desarrollador Desarrollador De internet? ¿O has traducido mal La web De tal? Buena Buena Y cosas por el estilo Hostia Me salió uno Lo puse por Twitter Hace unas semanas ¡Gro! ¿Qué tal? Rangus ¿Cómo te va? Tengo una idea Para un stream Donde miras Y le das voz A los social link De la ruta femenina Del persona 3 Así tipo Batfic Y entre social link Y social link La gente se subscribe Y eso Ten un buen día Es que no me acuerdo Es un pozo infecto ¿Vale? Y cosas Yo que sé Que Empieza Y es en plan de Quédense hasta el final No creerán Fuera Fuera No me jodas O esto es que No los aguanto No los aguanto Pero ya al margen De los shorts Que eso es lo que son Y de vez en cuando Te sale uno bueno Y lo puedes ver Y el resto ya nada Los propios videos Es muy difícil Si eres alguien Con diversos intereses O Distintos momentos del día En los que necesitas Algo diferente cada vez Como yo Es complicado Entrenar algoritmo Porque se va a ir a la mierda Y claro Yo soy alguien Que de siempre Me he interesado Por Ver las cosas Desde distintos puntos de vista ¿Vale? Es algo que Me parece muy importante Y es cierto que a veces Te quieres tirar Por la puta ventana Porque estás oyendo Alguien decir Una serie de cosas Que solo Y tal Pero Es importante No solo Aprender esa paciencia De no tirarte por la ventana Al oír según que cosas Sino Saber que molesta De verdad A cada gente Como expresan sus problemas Cuales son sus problemas Tal Y entonces Yo que se Hay un evento Cualesquiera Por ejemplo Explota una montaña Entonces lo ves Desde un punto de vista Y es en plan De la montaña explotó Porque los hombres Son machistas Lo ves desde otro punto de vista La montaña explotó Porque Hollywood Es racista Lo ves desde otro punto de vista La montaña explotó Porque existen las mujeres Lo ves desde otro punto de vista La montaña explotó Porque no estáis consumiendo Suficiente gasolina Y al final Entre todos Te quieres pegar un tiro Después de todos Y dices Vale El mundo es una mierda Oye Rangu Sin mucha idea Pero Que teaching feeling No tenía tanto Eichi como tu serie Actual de Neptunia Aunque este Segundo más narrado Que mostrado Entonces puede ser eso Eh No pero ya Hablando en serio Yo que sé El juego este De Coño Como se llama El juego de las tetas Gente Que tiene un nombre Así como guay En plan épico Que parece Cosa espacial Ciencia ficción Como se llamaba Estella Stellar Blade Stellar Blade Es un juego Para quien no sepa Que es muy famoso Probablemente sabréis Yolo ¿Qué tal? Triching feeling Es directamente porno No lo juegues ¿Por qué contradecís Todo lo que dice Uno al otro? Es una locura Tío Parecéis Las noticias De la montaña Explotando Pues el Stellar Blade Para quien no sepa Es un juego Que en gameplay No tengo ni idea De que irá Pero el El personaje protagonista Es una mujer Así como Con curvas Tetona y culona Y que tiene Como muchas físicas ¿Vale? Es de estos juegos Que se juegan Con una mano Esto que se va moviendo Y le van rebotando Los pechotes Cosas del estilo Entonces Hay gente Que estaba Súper en contra En plan de ¿Pero cómo vas a poner Un juego Que objetifica a la mujer? Que esos cuerpos No son reales Estás matando niñas Al poner ese personaje Y luego había otra gente Que era lo ¡Va a salvar el mundo Este juego! Porque el hecho De que tenga Tetas ya Es Nos va a salvar Del virus Wow Es un juego De tetas Y luego justo al final Es como que le hicieron Una especie De microcensura Rara Esto me lo pasó Una amiga Y me quedé En plan Me estás troleando Que es como Tenía la tía Un traje Espera A ver si os lo puedo enseñar ¿Vale? A ver si A ver si lo encuentro Eh Dame un Un segundito Vale Eran estos dos La imagen que me enviaron Tenía los dos en la misma Pero esto es suficiente Para explicar Yo creo Entonces Copiar Copiar No quiere Por algún motivo Claro Porque es Misógino El ordenador Vale Ahora sí Ahora sí Entonces Esta imagen De aquí Ahora os la pongo En el zorrito De fuego Esta imagen De aquí Era como era Originalmente A la izquierda Y lo que hicieron Después a la derecha ¿Vale? Que es en plan El escote Había otras En todas Era básicamente lo mismo Un poco menos de escote Y en la zona de la pierna Así como inguinal Un poquito más De cobertura Y claro Había gente Que ¿Por qué no se ve el chat aquí? Ahí Había gente Que con esto Estaba en plan de Es un cambio Que yo personalmente No entiendo ¿Vale? A mí me da un poco igual Este juego Nunca jamás lo voy a jugar Si yo quiero porno Busco porno ¿Vale? O sea No tengo 15 añitos Para estar en plan de A ver si puedo encontrar algo Donde se vea un píxel de teta Yo soy un adulto Tengo mi propia casa Y mi propia conexión Internet Yo si quiero Puedo buscar Tetas al desnudo En Internet Y me salen todas las que yo quiera Tengo cero necesidad De gastarme ninguna clase De dinero En un videojuego En el que haya un personaje atractivo Porque seguro Que voy a encontrar Algo más sexy Por Internet Pero si la idea es Que estás creando Un juego sexy ¿Por qué ibas a censurarlo después? O sea Es como si la idea Es crear un juego gore ¿Vale? Que a mí no me gustan los juegos gore Pero si tú quieres un juego gore Luego no cambias El gore Por blanco ¿Habéis? ¿Habéis visto las imágenes De China y tal Que cambian el rojo De la sangre por blanco? Entonces sale un personaje Bebiendo sangre Y en la versión china Se está haciendo un bukake Él mismo Buscadlas No os las puedo poner Porque me banean Pero buscadlas Son la hostia Si tú quieres un juego Que es sexy Hazlo sexy y ya está Pero bueno Enfaderon a todos Porque la gente Que estaba en plan de Nos va a salvar De la censura Ahora está en plan No, esto ya no sé Esto es Es guau Que no sé qué Es una mierda Ya no vale papaja No sé cuánto Tío Es la misma Puta imagen Está Ligerísima Hay gente que lo vería Más erótico así incluso Y los que estaban enfadados Porque el cuerpo irreal Es una señora real ¿Vale? Había mucho rollo De Que yo lo entiendo ¿Eh? Porque sí que es verdad Que los canones de belleza Pueden llegar a ser Demasiado restrictivos Y hay un montón de gente Con problemas de De Machi ¿Qué tal? Me estás animando muchísimo Después de unos días Peleando con mi prima Porque le gritó a su hija De tres años Que la desobedece Porque eso le hace feliz Y es lo que mejor sabe hacer Y por otros temas No relacionados Necesitaba reírme Y lo estás consiguiendo Fuerza Entonces es verdad Que cuando todo el mundo Tiene que ser exactamente igual Y encima ese igual Es malsano Porque en los 90 por ejemplo Tuvimos una epidemia De anorexia ¿Vale? Y todas las chicas Que salían por la tele Tenías que poder contarles Todas las costillas Y poder contarles Las vértebras de la espalda Por la tripa ¿Sabéis? De lo delgadas Que tenían que estar Y en plan Mira que gorda Y eres una chavala Súper delgada Bajo los estándares Del resto de la historia humana Eso está mal Pero también es muy común Hoy en día Que cuando sale una chica Convencionalmente atractiva Como pueda ser esta Ya salto en todas las alarmas Es que es un cuerpo irreal Y completamente inalcanzable Y las niñas van a morir Intentándose Es una señora ¿Vale? Es una señora coreana Que le hicieron Motion capture del cuerpo Y replicaron La replicaron Y le hicieron la cara Más animo Es la señora Kotoko ¿Qué tal? Era lo que iba Era lo que iba Nada Se ha dicho de paso Que al ver lo Ipeada que estaba La gente Le pagaron al estudio Para que no salga En Xbox Saludos Pues Pues Se me ha olvidado Donde estaba ahora Pero en general De lo que estaba hablando Que en plan Es que mal No sé qué Claro Los que estaban en plan De esto nos va a salvar Ahora ya no se pueden Hacer la paja Y los que estaban en plan De esto es un canon De belleza dañino Irreal Ahora están en plan De esto es un canon De belleza dañina Irreal Porque no ha cambiado Nada Solo la han tapado Un poco A lo que iba yo En mi conclusión Era que probablemente Y no sé si es que ha salido La noticia ya ¿Vale? Porque si ha salido ya es Pero que probablemente Habría sido Sony En mi opinión Porque esto lo han hecho Unos coreanos Los coreanos No son precisamente Woke No son precisamente Woke ¿Vale? Si Si mi chiste De No puedo hacer nada Porque soy una chica De anime ¿Tiene validez? En las historias Coreanas Hechas por señores Coreanos Ya ni te digo Pero bueno Mi teoría Personal Era que Sony Probablemente Al ver todo el revuelo Y tal Había hecho La de la abuelita ¿Sabes? Cuando va a salir La niña demasiado Descocada Viene la abuelita Con una rebequita Y se la pone por encima Que te van a ver El escote Niña Rev ¿Cómo estás? Uno punto Sony suele obligar A los estudios Para que se curen Sus juegos Dos Juguetichin Filingue Es un juegos Porno De lolis No voy a tocar Ese juego Gente No quiero No quiero Le falta pelo Y orejas burras Para estar al nivel Que me gusta Pero ya os digo Es un sin dios A ver Es que No necesitas ¿Vale? Que todo vaya Por la vía De la perfección ¿De acuerdo? Para que esté bien O sea Tú no tienes que hacer Una serie de detectives En la que el detective Es un hombre Super sano Que lleva un fantástico Horario de sueño Y entonces Descubre un día Que ha fallecido Una persona En un escenario Sin sangre Y todos han sido Muy respetuosos Y llega alguien Y dice Hola señor He sido yo Fue un accidente Vengo a entregarme Y que salgan los créditos ¿Sabes? Puedes tener Un juego De un detective Que es un borracho Y que sale por las noches Y hay un destripador Que está matando prostitutas Y todos son unos hijos de puta Y hay un drogadicto Y no sé qué Puedes tener eso Un juego Porque aunque no es algo Deseable en la realidad Pues dentro de una historia Puedes tener ese algo Y puedes tener personajes Que son La masificación absoluta De la hipertrofia muscular ¿Vale? Y puedes tener uno Que tiene unas tetas Que le dan por las rodillas Pero no de vieja Sino de grandes que son Y puedes tener Cualquier gilipollez Que se te ocurra Son historias Puedes hacer cosas Una cosa es Glorificar algo malo Y otra cosa es Tener algo Y otra cosa es Presentar algo malo Dentro de un tema Entonces Si quieres hacer un juego gore Haz un juego gore O una historia gore O una película gore O una serie gore Si quieres hacer porno Haz porno Si quieres hacer echi Haz echi Pero no todo tiene que salir Cortado por la misma mierda Todo vienen en si De que ya no se la puedan jalar El traje principal Es mucho más sugerente Que ese La queja viene De la censura en si Si es que Es totalmente comprensible Es aceptable A mi punto de vista A mi la censura Me parece una gilipollez Desde todos los puntos De vista posibles Y desde luego La que le hicieron Que me estas contando Tio Y ya os digo Yo no tengo caballo En esa carrera Yo no me voy a comprar Ese juego Me parece una tontería Comprarte un juego Porque te parezca sexy El personaje Aero ¿Qué tal? ¿Detective borracho? Luke ¿Dónde está mi whisky? No me vais a ver a mí Gastándome dinero en porno Hay una cantidad De porno gratis En internet O sea Yo puedo entender Que si a lo mejor Alguien tiene El fetiche más raro De la puta historia ¿No? No Es que a mí Lo único que me pone es El calcetín izquierdo De una señora dragón Que además es futanari Y que Y que ves a Macrofalco Pues igual ahí Tienes que gastar dinero Para conseguirlo ¿Vale? No creo que haya más de Doscientas Trescientas imágenes De eso en internet Pero para cualquiera Que sea un poco más vanila Gracias por tanto Perdón por tan poco Para cualquiera Para cualquiera Que sea un pelín más vanila Vas a encontrar Todo lo que quieras Y más De forma totalmente gratuita Es una tontería Si estás jugando a un juego ¿Hasta qué punto Te merece la pena Estar empinado? Sí Podría ser Un apoyo cómodo Para el mando Rangu ha descrito Perfectamente Mi fetiche No sé vosotros Pero para mí Estar empinado Es más un problema Que algo que buscar Es como decir Joder Qué ganas tengo De que me pique la espalda Voy a jugar a un juego Que mientras lo estoy jugando Me pica la espalda Pero soy yo ¿Vale? O sea Claramente El raro soy yo Esta escena De Light Yagami Llegando a su casa Después del instituto Abriendo un archivador Cogiendo una revista porno Y ojeando la revista porno Durante una hora Para luego volverla a guardar Y meterla en la estantería Es completamente natural Y nadie debería haberse sorprendido Aquí es donde yo abro debate ¿Debemos suponer Que lo que vemos Fue todo lo que ocurrió? O Light se hizo Tremenda paja Delante de su padre Abro debate Abro debate La escena Consiste Exclusivamente Lo que vemos O tenemos que suponer Que pasaron cosas Entre medias Hoy estaba teniendo Un día de gran M Pero gracias a ti Se me ha pasado El mal rato Porque claro Es arte secuencial El cómic ¿Vale? Tu ves una serie De paneles Que te Sugieren El paso del tiempo Y eventos Nosotros vemos Que Light coge Una revista porno Ojea una revista porno El padre está decepcionado Y luego Light Guarda la revista porno Eso es lo que vemos Pero en el medio Ha podido haber Un poco de experimentación En el medio A lo mejor Esa corbata Del instituto Se ha podido utilizar Para descubrir cosas De su padre L Watari Matsuda Yo solo digo Que después de esa escena L Se unió a él Con Se unió Con unas esposas A lo mejor Había un motivo Rangu En tu fandom Se ha formado Una guerra civil Entre furros Y lolicones Probablemente Nos asesinemos Mutuamente En la expotaku A menos que Vengas a pacificarnos Problemas que se solucionan Rangu Te pido perdón Pero yo si gasto Mucho dinero Al mes en porno Entre regalar Suscripciones Y donarle a Rangu Fua Pero si Siendo que todos Los Onlyfans Están gratis En grupos de Telegram Y Google Postdata Light Se la jaló Bien duro Light y Shinchi Deberían pagarse juntos No Por Dios Joel ¿Cómo estás? Te pido en directo Saluditos No Eso es algo que A mí siempre me ha costado Entender Esa obsesión De alguna gente Rangu ¿Jugará sin Megami Tensei En algún momento? No lo sé Quizás Pero ese tema ¿No? De Un juego Echi Salvo que sea A lo mejor Una Visual Novel Aquí estoy tratando De despertar Mientras te escucho Estoy bien cansado Empecé el gym Y entre el trabajo Y el gym Ya ni enciendo la PC ¿Podrías decir Para lucir Hay que sufrir Con la voz de Luigi? Por fa Necesito inspirarme Para lucir Hay que sufrir Pues Oh ¿Sabéis lo que me pasó ayer? Yo Fui Fui en zapatillas Al campito Ya lo sé Debería haberme puesto las botas Pero me dio pereza ¿Vale? Estaba todo seco Y fui en zapatillas Las zapatillas estas de mierda Que ya están llenas de tierra No sé por qué No sé por qué Pero están súper sucias Estas que son abiertas Y tal Y Y al bajar Estaba como incómodo Y yo la sacaba ¿No? La golpeaba Intentaba tal Las zapatillas también Y es como que tenía Un trocito de algo Que me molestaba En el dedo gordo Rep ¿Qué tal? Porque si los dejas Solo se pueden volver Furros Loliconeros Oh no Y siempre notaba Al caminar Como si tuviera Un polvillo Un trocito de algo El que me golpeaba En el dedo gordo Pero ¿Qué pasa? Le hacía así al dedo Le hacía así A la zapatilla Hacía de todo Hasta que me fijé Después Estando aquí sentado De que tenía como Un círculo En el dedo Yo en plan de Coño Fijo que se me metió Una hormiga O algún bicho Me picó ahí Porque lo pisé Y entonces Lo que me estaba doliendo Era una picadura No que No que tuviera Un trocito De algo ahí Molestando Y me he dado cuenta Ahora porque he tocado Con el dedo en el suelo Y me ha dolido Hola Ramp ¿Qué tal? Solo puedo hacer Una sola donación ¿Viste que Nintendo Dejara de tener La opción en la suite De mandar fotos O videos en Twitter? Desde que Twitter Se hizo X Cobra dinero A las empresas Para tener esa opción En sus consolas Teniendo en cuenta Lo poco útil Que era esa función Al menos para mí A lo mejor Para los demás Era súper útil No me extraña Y teniendo Ya dije hace No sé si fue un año Más o menos Ya dije hace un buen tiempo Que no tenía intención De seguir hablando De los desaguisados Del mosquete alargado Porque no tenía caso Además todo el mundo Se enfadaba un montón Conmigo cada vez que lo hacía Creo que hoy Creo que si hubiera empezado Hoy a contar las cosas La gente no habría estado Enfadada Como se enfadó en su momento Pero yo ya Dicho esto Lo que se ha seguido Haciendo con Twitter Es un despropósito Porque es un despropósito Todo el tema SD Es que había demasiada gente Porque puede funcionar Con menos Todo puede mal funcionar Con menos ¿Vale? El cuerpo humano Si te comes una patata Cada dos días Puede vivir años ¿Cómo? Esa es la cosa No Comer no Esa es la cosa Completamente huesudo Débil Con la mente hecha mierda Y finalmente te mueres Mucho antes de lo que Tendrías que haber muerto Poder puedes Pero no You can go fast But you shouldn't Bueno You can fire A third Of the company But you really shouldn't No, perdón No despidió un tercio Se quedó Con un tercio Ahora mismo Lo que he flipado Tío A ver Es que no se Una vez me dijeron Una cosa muy bonita ¿Vale? Que fue Atraes A A A las personas Que son como tú ¿Vale? Porque en plan de Joder Que fans tan buenos tengo Que monos son Que simpáticos Como me cuidan Y alguien me dijo eso ¿No? En plan de Porque tú eres así Entonces Los Los que se han comprado El Cybertruck El 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 Cybertruck Se están rompiendo los dedos Veréis No todo el mundo Está al tanto de esto Y no voy a haceros Una Una disertación Pero Para que sepáis De lo que estamos hablando Para que sepáis De lo que estamos hablando ¿Vale? Abrir Copiar Ya sé Que las tetas Estaban muy bien Pero ahora vamos a ver Las tetas De Lara Croft Vamos a ver ahora Sakti ¿Qué tal? No olvidar Que el criterio Inicial de Musk Fue despedir A los que tuvieran Menos códigos Hechos al mes Ignorando Que esa gente Es la que toca Las partes Más delicadas De los programas En plan de Alguien que es experto En hacer Muy pocas cosas Que cuestan mucho A lo largo del tiempo Fuera Alguien que solo retoca Tú eres el jefe nuevo Vale pues las tetas Estaban muy bien Aunque esta No va para paja Ya Vale Todo el que sea De mi quinta Ha visto el capítulo Del hermano de Homer ¿Verdad? Cuando Homer Simpson Descubre que tiene un hermano Y es rico Porque es el dueño De una empresa De automóviles Y entonces va allí Y le dice Quiero que tú Diseñes mi nuevo coche Hijo Homer Es que no sé Si lo veis ¿Vale? Pero esto de aquí No Esto de aquí Esta plancha De aquí Estás No tiene forma Está soldada En los dos lados Y lo que la arquea Es la tensión De estar soldada En los dos lados Cuando esto se rompe Que es algo que ha pasado Varias veces ya Hace Y te puede matar Porque esto es acero Este coche Es el coche para nadie ¿Vale? No tiene ningún sentido Esto ya no No es cuestión De mi gusto O disgusto Por su aspecto Es un coche Que no tiene sentido Porque está hecho La idea es Que es el coche De supervivencia definitivo ¿Vale? El Cybertruck Se llama La cibercamioneta Y me diréis Rangu ¿Qué tiene esto de camioneta? Pues veréis Aquí detrás Tiene como 30 centímetros A lo mejor de profundidad Para guardar la compra Y ya está Hola Chihuarrangus Estoy orgulloso De decir que esta Es mi primer subpagada Con mi sueldo Gracias Muchas gracias Por todo Ranguito Entonces Shiro ¿Cómo estás? Los coches De hoy en día Rendodeados Y con carroceria Que se rompe Con facilidad Para ser lo menos letal Y más seguro posible Si hay un accidente Elon Musk Que haga una máquina De matar Dices A eso voy Entonces La idea es ¿Sabéis cuándo estaban tan de moda Estas series de supervivencia El zombie Toda esta mierda La guía de la supervivencia zombie Oh esta es mi hacha táctica Y este es mi pico táctico Y esta es mi sierra táctica Y todo este tipo de mierdas Pues ahí se le ocurrió Al genio del marketing Es decir Voy a crear Una camioneta Porque un coche no puede ser Tiene que ser una camioneta Porque en Estados Unidos No se compra otra cosa De supervivencia Entonces Está hecha De una lámina gruesa Relativamente gruesa De acero inoxidable Porque Es resistente A las balas No es antibalas Si disparas varias veces Penetra Pero si dan un solo balazo Ese único balazo No va a penetrar Salvo que sea De un rifle De alta capacidad Con una pistola 9 milímetros No la atraviesas a la primera El cristal Se suponía que era Prueba de explosiones Y de balas Pero en la presentación Del coche Mandaron a uno Que tirara una bola De hierro Tiró la bola de hierro Y el cristal se rompió Entonces hubo un momento Incómodo En el que fue a lo ¡Volvámoslo a intentar! Y hizo como otra tirada Super floja En plan de Ahora vamos a hacer Que rebote Y se volvió a romper Y fue bastante humillante La verdad Ahí lo pasé mal Yo, ¿eh? O sea, a mí El cringe de segunda mano Me hace daño O sea, que no es realmente resistente Porque además Este Este acero inoxidable Me diréis Rango, es inoxidable No se puede oxidar Mira que yo soy fan De los autos Sobre todo De los JDM Pero no sé Que tienen los yankees Con los autos Como el Cybertruck O los Teslas Si se ven más horribles Que patada A una vieja Se sienten poderosos Porque tú te Te montas en esto Y te da la sensación De que estás en un tanque Y que nada A tu alrededor Te va a poder hacer daño Pero es una sensación No es real Eso Y me diréis Rango, acero inoxidable Por lo menos no se va a oxidar Y no hay que Chapa y pintura No hay problema No Porque la La dureza del acero No es tan alta Porque esto no es un acero templado Como el de una espada ¿Vale? Este es acero blando Del que se puede modelar Entonces Es muy duro No sé Es muy resistente En comparación a otros materiales Pero esto lo puedes rayar Con cualquier cosa Tú llevas las llaves Y lo haces así Y lo rayas igual Y como no tiene Ningún tipo de tratamiento encima Aunque técnicamente Es acero inoxidable El acero inoxidable También se oxida Entonces A la primera semana De salir Ya hubo muchos casos De cibertracks Completamente oxidados Con marcha En plan Que la gente lo limpiaba Y le quedaban marcas de óxido ¿Vale? El primer día Con el primer lavado Cosas por el estilo Alguien lo metió En un En un En un lavacoches Y se estropeó El coche Porque le entró agua Y se estropeó Esto es un coche Que vale 170.000 pavos O 100.000 Había distintos El mismo modelo Pero con distintas cosas ¿No? Por ejemplo Por 20.000 dólares más Te daban una tienda de campaña Sendipity ¿Qué tal? El Stilix de la naturaleza Te daban una tienda de campaña Que se conecta Con los 30 centímetros De maletero que tiene Y entonces Da la sensación Como que tienes Una puta mierda Es Espera A ver A ver A ver si ¿Dónde está la cosa? Vale Entonces Quiero que veáis Son 30.000 dólares 3.000 dólares Vale No 20.000 Ahí estaba siendo hiperbólico Abrir imagen Ahí está Perdonad la torpeza gente Pero es la única forma De asegurar Que no saldrán Tremendas domingas En el directo ¿Qué tal Shiro? ¿Cómo estás? Y no nos olvidemos Que todos los sistemas Del coche Van todos por el mismo cable Así que si se te jode La radio Igual ya no te arranca El motor Entonces Esto es 3.000 dólares Gente Una tienda de campaña De 3.000 dólares Es una casa Es una casa Donde te pueden dormir 8 personas Por 3.000 dólares Entonces Te vendían esto ¿No? El concept art Hecho por PC Era esto Por cierto No puedes meter El ciber track aquí Si sacas el ciber track De la carretera Se anula la garantía Si sacas el ciber track De la carretera Se anula la garantía Y probablemente No podrás llegar A este lugar Porque es tan pesado Que se quedaría bloqueado En el camino Esto es lo que te vendían Que iba a ser La tienda de campaña Pero claro El ciber track real No tiene este maletero Este maletero es muy grande No es real Entonces no cabe Una persona aquí Así Es de plástico ¿Vale? O sea Es una puta mierda Es una tienda de campaña De pésima calidad Otro problema El pedal de aceleración Gente Ya sé que parece Que me lo estoy inventando Pero no Rango es un hater Gente El pedal de aceleración Tiene una chapa encima ¿Vale? Que tiene impresas Las cositas estas De que quede bonito Y de que se agarre mejor A la bota Cuando tal Que solo está pegada Con cola De modo que Por tensión mecánica O por temperatura O lo que sea Esa cola Se está saliendo ya A pesar de En meses ¿Vale? Ni siquiera años En unos pocos meses Semanas En ocasiones De haberse comprado el coche Se separa ¿Qué ocurre? Que el pedal No es en plan de Está sobre plano Y puedes mover así El pedal sin más Hay como toda una estructura Y tú cuando Cuando metes el pedal Hasta el fondo Te queda como la punta Del pie En un agujero Que no es tan grande Como para que metas el pie Pero es tan grande Como para que se pueda Deslizar La La plaquita esta Del pedal Para adentro Total Que lo que ha ocurrido Unas cuantas veces ya Es que alguien Ha apretado el acelerador Se le ha salido la plaquita Se ha metido Se ha encajado En ese hueco Y al volver a levantar el pie El acelerador No ha podido subir De modo que Has acelerado de golpe Y te has ido a la mierda Buena Entonces Como os decía Está hecho De metal afilado ¿Vale? Es muy difícil Es extremadamente difícil Manufacturar coches De acero inoxidable ¿Por qué? Dos motivos principales El primero Que es un material Pésimo para construir un coche Porque es increíblemente pesado Es excesivamente duro Tú cuando Cuando estás en un coche Lo que necesitas No es que sea Lo más duro posible Sino que se arrugue Lo más posible Sin que llegue a ti ¿De acuerdo? Es como un casco Los cascos buenos No son los que lo golpeas Y no le haces nada de mella Son los que al golpearlos Se rompen enteros Pero no llega a la cabeza Por transmisión de energía ¿Sabes? Si tú Aprietas una tubería Y no cede Transmites toda la energía De esa tubería Si tú Aprietas un acordeón El acordeón se cierra Y nunca llega la energía Hasta aquí Si tú Chocas con un coche Que es blando El coche Se va acordeonando Toda esa energía Que se utiliza En acordeonar Acordeonar el coche No llega hasta ti Y sobrevives Si el coche es duro El coche no sufre daño Pero toda la energía Se transmite hasta ti Y tú explotas Y aparte de eso Es muy difícil Darle la forma Que tú quieres A estas planchas Tan gruesas Porque son finas Pero son relativamente gruesas Para lo que es esto Tan gruesas de metal Pasan cosas como lo de aquí Que no les pueden dar La forma que necesitan Y como no son capaces De darle esa forma Lo sueldan Y lo dejan a tensión Y cuando se desuelda Están afiladas Los Tesla Son infames Por su mala Precisión ¿Vale? En los coches normales De Tesla ya pasa En este es todavía más grave Que a lo mejor Las puertas quedan Con juntas demasiado gordas Y se ve el cielo A través de la puerta Ese tipo de mierdas Con estos materiales Con los que encima Es más difícil trabajar Es peor Y están afilados De modo que si tú Caminas cerca del Tesla Y rozas con la pierna Te haces un corte ¿Vale? De cortes De los que te tienen Que poner puntos O te das con la puerta Lo típico de que te das Con la puerta en el dedo Pues te quedas sin el dedo Rie ¿Cómo estás? Una auténtica machacadora De humanos Por su diseño feo Básicamente Me pregunto Si ese era su objetivo En serio No entiendo Como esto fue aprobado En Estados Unidos Tienen unas leyes Tienen unas leyes muy laxas En varios países Justo por esta razón Es la cosa Este coche no se ha podido Vender en varios países Porque va en contra De todas las normativas Desde aquí No puedes ver a nadie Que mida menos de No sé si eran 70 centímetros O algo así O sea si tienes un niño De 7 años Lo podrías tener Creo que era hasta Un metro delante de ti Y no verlo ¿Vale? Atropellar gente Sin enterarte Y con algo tan duro Que lo matarías Y ahora lo que os decía De los dedos Cuando salió el Cybertruck Se puso un poco de moda Hacer varios experimentos Como por ejemplo Poner una zanahoria Que ya sabéis Que es algo bastante duro Es una raíz Bastante dura Evidentemente No es tan dura como un dedo Pero es resistente Una zanahoria No es como una manzana O como una pera O algo así Es consistente Y entonces Se abría el capó Metían una zanahoria gorda Cerraban el capó Con el coso automático Ya sabéis Ascensores Todas las puertas automáticas Tienen un sensor De tal forma Que si pilla algo Deja de hacer fuerza Y se abre El Cybertruck no El Cybertruck no Así que Su metal afilado Aprieta cualquier cosa Que esté en el camino Hasta que se cierra De modo que las zanahorias Desaparecían ¿Qué pasa? Hay gente que es muy fan De Elon Musk Muy fan Y que quiere muy fuerte Que estos coches Sean lo mejor Que ha pasado nunca La tasa de errores Está por las nubes ¿Vale? Es increíble Salieron poquísimos Salieron como 40.000 unidades Una locura Salieron poquísimos Después de todos los años Que tardaron en hacerlos Que ya llegaron Como dos o tres años tarde Y casi todos Han tenido De hecho creo que al final Todos tuvieron que volver Porque había un error Que aún no había matado gente Pero que iba a matar gente Pero casi todos Tuvieron que volver Por diversos errores De estos que os digo ¿No? Y hay gente Que queriéndolos defender Han dicho No es verdad El coche No te rompe el dedo Entonces va uno Se abre el capó Mete un dedo Cierra el capó Dedo roto Dedo roto ¿Vale? La siguiente escena En plan de vos No debéis meter el dedo No sé qué Con el tal Había uno que me gustó Que se puso chulo ¿Vale? Porque la mayoría Ponen el dedo así El hueso del dedo La mayor resistencia Que tiene el hueso del dedo Es en esta posición ¿Vale? Cuando algo le ataca así O tienes que hacer fuerza así O tal Por la forma que tiene el hueso Es como mejor aguanta la presión Porque tiene una forma Un poco arqueada Hubo uno que se puso chulo Y lo puso así A este sentido Es mucho más fácil Romper un dedo Entonces va el tío Se pone así Además con cara de chulo Se le empieza a cerrar Y cuando se le empieza a cerrar Es como que Hace el cambio rápido Y entonces con la otra mano Empieza a agarrar Pero claro La otra mano también se la está pillando Y es como que se desespera Hasta que le abren el capó Efectivamente el dedo roto Y hay uno Que el tío Muy puto amo ¿Vale? Porque eres muy chulo Que no grita Pero se le rompe el dedo igual Está ahí Y se abre Y dice el tío Con la mano temblando Y sin poder mover el dedo Y dice Bueno sí Me lo he aplastado Pero veis Conservo el dedo Tenía una marca O sea Tenía una marca De donde se le rompe En plan ¿Qué estáis haciendo? O sea ¿A quién estáis defendiendo? ¿Por qué? ¿Para qué? Es un tío Que te ha timado Cien mil pavos Es un tío Que te ha timado Cien mil pavos No lo defiendas Coño No lo defiendas Que te has roto el dedo Por confiar en él Esto es como si Jesús Les hubiera dicho Lo de Venid a caminar Por el agua conmigo Y al ir a salir Se hubiera hundido Y se lo hubiera comido Un tiburón Y hubiese hecho LOL Lamao Y los otros Hubiesen dicho Alabada al señor No coño A mí me fascinó uno Gente O sea A ver Es el perfil ¿No? Es el perfil Porque era youtuber Y ya sabemos todos Que los youtubers De cuando salió El Cybertruck Uno de los que lo compró Era un youtuber Superfan De Elon Entonces quiso poner a prueba Lo 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 de que es un coche Inmortal ¿No? Y que Y que te sirve para sobrevivir en él Mientras no salgas de carretera Tengas acceso A generadores De electricidad Constantemente No le caiga lluvia Es que es un coche Que reduce Aumenta radicalmente Las probabilidades De accidente Reduce drásticamente La probabilidad De supervivencia En accidente No le puede dar la lluvia Necesita que lo recargues Todos los días Constantemente Es de supervivencia En fin Entonces salió este tío Y estaba en plan de ¡Pua! Vamos a poner a prueba Lo de que funciona ¿No? Entonces se lleva el coche A un sitio Lo Lo saca de la carretera Salen todos Le empiezan a disparar Y claro Atraviesan las balas Porque estaban utilizando Rifles En vez de pistolas De De bajo calibre Y entonces al terminar Sube la ventanilla Y está rota Porque la tenían bajada Cuando lo hicieron Y atravesó Y entonces lo intentan sacar De donde estaba Y el coche no sale Porque lo sacaron de la carretera Porque lo sacaron de la carretera Y ya no es capaz De volver a la carretera Porque pesa mucho Y está aplastado en el barro Y entonces sale el tío Y empieza a cámara Elon Elon Callaos Elon Tío Mándame otro Por favor Te devuelvo a este Si quieres te devuelvo a este Pero mándame otro Y se va No sabrás jodido Te va a dejar Quedarte con Tienen como 20.000 Peticiones Que todavía no han cumplido Y te van a mandar otro a ti Sin que les devuelvas este Te van a mandar otro gratis Porque te dio por disparar a este Que evidentemente lo hizo Porque se creyó a la publicidad ¿No? ¿Hasta qué punto es culpable? En mi opinión es culpable Pero la publicidad también es culpable Pero es como coño Como si Elon fuese a ver tu vídeo Para empezar ¿Vale? Y los demás burlando Y el ¡Callaos! Elon, por favor Es el perfil ¿Vale? Es el perfil O sea, no es un genio Claramente el chaval Pero joder, macho Es que a mí lo de la moda esta De romperte el dedo por Elon Yo es que os juro que no lo entiendo Yo es que Esto es demasiado para mí ya Esto es demasiado para mí Esta cosa en una carretera De campo de España No dura Ni de coña Esto no sube cuestas Es que Los coches eléctricos Pesan muchísimo Porque las baterías eléctricas Que podemos crear hoy en día Que tienen la eficiencia suficiente Para que se mueva un motor eléctrico De estas características Son terroríficas ¿Vale? Es uno de los motivos Por los que los camiones eléctricos No terminan de salir No terminan de triunfar Cuanto más grande haces el camión Más grande tiene que ser la batería Más pesada es la batería Al final En vez de poder llevar 20 toneladas Puedes llevar una tonelada Porque las otras 19 Son de tu batería ¿No? Y entonces Hacen que un coche Tan grande como este No merezca la pena El coche eléctrico Con la tecnología actual Sirve bien para un utilitario Que me lo quieres vender Como un utilitario de lujo Vale Pero un coche mediano O pequeño Deberían ser pequeños Porque salen unos coches Enormes hoy en día Que son malísimos En todos los sentidos posibles Aumentan la probabilidad De accidente Reducen la supervivencia En el accidente La gente se siente muy segura Cuando tú vas en un coche enorme Es algo Buah Soy grande Soy potente Estoy a salvo Pero no es así Te sientes seguro Pero estás más inseguro Porque desde ahí Ves menos Con que te puedes chocar Aumenta la probabilidad De que te choques Cuando te chocas Tu coche tiene una masa mayor Lo cual implica Que la hostia Va a ser mucho mayor Como os digo Este tipo de cosas Que Tiene una armadura Ya Una armadura Que si te golpeas Con la cabeza Te quedas sin cabeza O si golpeas a alguien Le cortas las piernas En vez de rompérselas Buena idea Y no puedes aparcar En ninguna parte Gastas muchísimo Más combustible Al moverte Son un sin dios Son una mierda Y la tendencia Hoy en día Es de hacer el coche Cada vez más grande En fin En fin Ese coche es para suicidas Para ver quién se mata antes Pero claro La gente va conduciendo Y ve otro Un coche grande Y dice Yo necesito uno grande también Para que no me aplaste Y no quiere reconocer Que se han equivocado Me recuerda A un compañero del colegio En un viaje a Tenerife Un tipo le estafó 50 euros En la calle Pero él defendía Que le habitaba Dado un billete falso Que siempre llevaba encima Lo típico Había uno Que estaba en plan de Tenía unos tweets En plan de Elon por favor Quiero Según la legislación No sé qué No sé cuánto Me veo obligado A pedirte Que como tengo la opción De devolución del dinero O cambio de unidad Que me cambies la unidad Por favor Porque compré el coche Hace siete meses Y en todo ese tiempo Solo lo he tenido dos semanas Porque cada vez que sale del taller Le falla una cosa distinta Y es mi coche favorito Y me encanta Pero claro No puedo estar así Además El tío todo como Apocado Y como disculpándose De tener que pedirle Que le dé otro coche Y es en plan Has gastado 170.000 pavos En un coche Y el coche no funciona Y le estás Pidiendo disculpas Ese tío tenía que estar De rodillas Suplicándote el perdón O sea No al revés Y le decían Tío Que te devuelvan el dinero Y ya está Y el otro No porque es el mejor coche Que he conducido ¿Cómo que es el mejor coche Que has conducido Si en siete meses Lo has tenido dos semanas Ya Pero cuando lo he tenido Ha sido increíble Aunque fuera La cosa más épica Del mundo Te merece la pena Gastar tantísimo dinero Aunque sea el más barato De todos El de los 100.000 Te merece la pena Tío 100.000 es una casa 100.000 pavos Es una casa Colega Te compensa Gastarte ese dinero En un vehículo Que si le da la lluvia Se rompe Colega Que si le da la lluvia Se rompe Es que El coche de supervivencia Al que no le puede dar la lluvia Que si gastas 3.000 pavos más Te dan una tienda De campaña de plástico De Aliexpress Es que estamos Tontos Colega Ahora saldrá ¿No? El de Y si no te cae bien Elon Musk ¿Por qué estás tan informado De que sus coches Eran una estafa? Esa es la buena Esa es la guay ¿No? No sabes nada De Elon Musk ¿Cómo que no? Datos 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 Que llevan a mi conclusión final Vaya Parece que alguien está obsesionado Si hablo sin saber Mal Porque hablo sin saber Si hablo sabiendo Mal Porque para saber Tendré que haber investigado ¿Y por qué investigas Algo que no te gusta? Pues muy simple Mira A mi Musk me la coló Como a todos los demás A mi hace 10 años Y Musk me parecía Un genio Millonario Playboy Que iba a salvarnos a todos Con sus Graciosas características De nerd E interés por el espacio Y la tecnología Y que iba a crear Un futuro mejor Y entonces empecé A ver cosas Que no tenían sentido Y a decir Que raro ¿no? Entonces empecé A indagar Y decir Oh Y eso me llevó A indagar Y decir Espera ¿Pero hizo eso? Y empecé a indagar Y decir ¿Entonces él no fue Quien fundó Ni ha dado esto? Y seguí indagando Y dije ¿Qué hizo? ¿Qué? Y al final descubrí Descubrí la situación Investigar no es malo Si yo Patológicamente Después de ese punto Hubiera seguido pendiente Tal Pero yo Desde el momento Del desengaño Que avisé la gente Y me callaron Y años después Cuando se descubrió el pastel Y os dije ¡Os lo dije! Lo único que yo descubro De ese señor Es lo que me viene A propósito a mí No porque yo lo busque O sea El tío Sale constantemente En Twitter El tío No deja de sacar productos Que son una estafa Aplasta ¿Cómo estás? No puedo no enterarme ¿Sabes? Mira Teaching feelings Es juego de elecciones Mucha gente Toma las elecciones Porno Pero se puede Completar perfectamente Siguiendo la ruta De padre adoptivo Cariñoso Ayudando a un niño A volver a vivir Y dejarlo así Yo ahora tengo miedo Tío Yo ahora tengo miedo Esle toma ¿Cómo estás? Tío bueno Gracias Moraleja Si te viene un millonario A decir que su invento Va a revolucionar el mundo Ten por seguro Que es una puta mierda O un tren Os lo he dicho ya En otras ocasiones Pero lo quiero remarcar Porque ha vuelto a ocurrir Desde entonces La gente está obsesionada Por reinventar el tren ¿Vale? El tren es algo antiguo Es algo que ya conocemos Es algo increíblemente eficiente Que es como que Luchamos contra él Contra la inevitabilidad Del tren Es como la lucha De los seres vivos Por no ser cangrejos Cuando todos Tienen que ser cangrejos Todo evoluciona Finalmente Para convertirse En un cangrejo Pues Todo medio de transporte Al final Va a tener que parecerse Al tren Y no se puede Y entonces Cada ciertos años Sale un listillo Diciendo que va a revolucionar El mundo del transporte Inventando el tren Pero peor Ya sea porque En vez de varios vagones Es un disco que flota Ya sea porque En vez de varios vagones Son varias cápsulas Que van una detrás de otra Sin conectarse Sea como sea Reinventan una y otra vez El tren Porque el tren Es increíblemente eficiente Con la tecnología actual Es lo mejor que podemos hacer Y me fascina Tío Hasta que punto Hasta que límites Llegan Para presentarte Esto no es un tren ¿Vale? Porque cada vagón Tiene su propio motor Ajá Y no están unidos Ajá ¿Y qué? ¿Qué es lo que hacen? Van uno detrás de otro Por un túnel Por un túnel Y cargan y descargan Y eso lo ¿Y cuál es la diferencia? Argumentaba que ellos Usaban camionetas grandes En lugar de autos chicos Para no morirse Cuando chocan Con otras camionetas grandes Más o menos El mismo argumento De las armas Sí, sí Una más grande Para que no me maten Con la suya más grande Raúl, ¿qué tal? Rangu me querrías Aunque fuera un cangrejo Sí El tren son los cangrejos De la tecnología Ahora es que Pensadlo Si tienes Una única fuente De movimiento ¿Vale? Es bastante eficiente Hay una escala ¿No? Hay un punto En el que deja de ser eficiente Que sea uno solo Pero Es eficiente Porque puedes meterle más O quitarle ¿Vale? Enganchando o desenganchando Para llevar exactamente Lo que necesites De hecho Rangu es el Elon Musk Gallego Nos estafa diciendo Que vendrá a la expo Y no viene Y sus fans tristes ¿Por qué no nos quiere? No Eh Como ya están hechas las vías No tienes que Estar pendiente Constantemente De la direccionalidad Solo de la velocidad Por unos trayectos Que son siempre iguales Entonces con que la persona Esté entrenada Se reduce drásticamente La probabilidad De error No hay que repararlos De la manera En la que hay que reparar Las carreteras Porque es algo más resistente Aunque también sea más difícil de hacer Eh Se controlan mejor los horarios Hay menor probabilidad De que se choquen Hay un montón de ventajas Hablata ¿Qué tal? Piénsalo de la siguiente forma En este juego Te lo planteas Porque ya sabes Las cosas turbias Que puedes encontrar Con una serie de elecciones Por lo menos Que no vas a hacer Igualmente Te habrías planteado Jugar Volcano High De saber que en un final Se suicida Fang ¿Y ese? ¿Y ese spoiler? Eh... Me ha jodido la mente Ya no me acuerdo Lo que estaba diciendo Ah, sí Entonces Es mucho mejor Que tener Muchos vehículos pequeños Que cada uno necesita Su propio motor Y su propio combustible ¿Vale? Que cada uno Tiene que ir conducido Por una persona O por una inteligencia artificial Detrás de otro A mano ¿No? Sin un raíl ¿Qué tal? Al final Todo llega a intentar Imitar el raíl Pero peor Y no... Y no Y hoy por hoy No tenemos Igual algún día Tendremos esa tecnología Hoy por hoy no Spoiler El cohete no es El cohete Es una cosa Muy concreta Con un uso de nicho No sirve para viajar Normalmente todos los días En el último capítulo De Yurukamp Mostraron un tren Japones Que llegado a una rampa Hacia arriba Venía una locomotora Y lo empujaba Desde detrás Para que subiera La cuesta Deberías ver Yurukamp Ahora se emite La tercera Sé que a veces Hacen cosas curiosas De esas En Futurama Lo de volar en un tubito Es básicamente El tren del futuro Es que Conceptualmente Incluso si el día de mañana Descubrimos algo mejor Que el Tren Tren Va a ser algo de ese estilo Un camino Preestablecido Con Posibilidades De cambio ¿No? De que Puedes ir hacia delante O hacia el lado Lo que sea Pero un camino Mayoritariamente preestablecido Con una serie de horarios Que Que maximice El efecto A cambio de la energía Que hay que poner Al alcance Y eso Y por mucho que tú Te devanes los sesos No lo vas a conseguir Con unidades pequeñas Tripuladas Es que Y se vuelven muy locos hoy Con lo de Con lo de la inteligencia Artificial conduciendo La inteligencia artificial conduciendo Faltan muchos años Para que eso compare Gente Porque Hay cosas que se les dan Muy bien a los ordenadores Los cálculos matemáticos Guardar información Sin que se corrompa Cosas de estas Se les da mucho mejor Que a nuestro cerebro Pero nuestra capacidad De reconocimiento De patrones Y demás Es Es que está En una categoría De superioridad Absurdamente alta Absurdamente alta Pones una taza De espaguetis Y el ordenador dice Michael Jackson 89% de probabilidades ¿Sabéis? Y ningún humano Confundiría a Michael Jackson Aunque sí que nos pasa Que vemos a lo mejor La corteza de un árbol Y decimos Eso es Jesucristo Nosotros tenemos Cierta capacidad Para decir Ah no Es pareidolia A la máquina Le cuesta más Podrá llegar el día En el que eso Se pueda Pero estamos lejos No Eso Eso que te vendían No de Te tienes que comprar un Tesla Porque si te compras un Tesla Lo puedes poner a funcionar Todo el día Como un taxi Como se conducirá solo Ganarás dinero Se pagará por sí mismo Y te dará dinero extra No tendría sentido Financieramente No comprarse un Tesla Oiga señor Musk ¿Y si mientras Lanzo a mi coche A que funcione solo A recoger gente Un borracho Me vomita en él? ¿Quién está ahí Para impedirlo O limpiarlo? Oiga señor Musk Si Si alguien Si alguien Con una Con una carterita Llena de alicates Y demás herramientas Entra como Como Cliente en mi taxi Y se sienta delante Y me puentea los cables Y se queda el taxi ¿Quién se lo impide Señor Musk? Señor Musk Si todo el mundo Se compra un Tesla Y todos tienen un taxi ¿Quién coño Va a contratar un taxi Si ya tiene su propio taxi? A ver A ver Cualquier gordo Con barba y gorra Es Rangus Según la IA Exacto A ver Ya os digo Llegará el día En el que desarrollemos Alguna clase De mente Consciente Chula Pero aún no estamos ahí Y posiblemente Llegué antes de lo que pensemos Pero no va a ser Justo ahora Justo hoy Me salió Un anuncio De estos de mierda En Twitter De Desafío Para ganar músculos No sé qué Y había un hombre Abrazando un oso Y tenía seis dedos Tenía seis putos dedos Falta Falta Ahora mismo Las inteligencias artificiales Pueden hacer cosas interesantes Pero sin Sin control real ¿Vale? Es como que Realizan acciones Sin saber lo que están haciendo Y a nosotros Nos llama la atención Lo que ocurre Falta bastante Somos una mente colmena Para el mal Siempre Ahora que tengo Tu atención Es cosa mía O el Charizard de fondo Le falta un ala No le falta un ala Lo que pasa es que La tiene pa'l ladito Espera Que no me dé yo Con el cable Me niego a levantarme Estoy gordo Como es solamente de tela La tiene ahí pa'l ladito Y no No se le aguanta bien Siempre ¿Viste el vídeo de Taylor Swift Que se tradujo Como derecha Donde tu izquierda Right when you left me Oh Por Dios Veo varias cosas De ese estilo Últimamente En shorts y tal Lo de las Levantate Me niego Lo de traducir Cosas De forma literal Tal tal Si La tiene doblada La tiene doblada ¿Qué opinas de Skippy the Toilet? No se lo que es Me Me salió en algo Una vez hace tiempo Creo que algo en plan De De Tráfico De 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 visitas ¿No? En el plan Pues viene mucha gente De Eric Roth Viene gente de Alex el Capo Skippy the Toilet Lo del Hiperlob Sabias que si se llegase a hacer Con una bala perdida Podría represurizar todo Y matar a todos Los que van en el tren Eso lo O que para mantener El vacío que quieren Es tremendamente caro E imposible Eso Ya hablé de ello Lo voy a comentar Muy rápidamente Ahí fue cuando yo Me desperté ¿Vale? Cuando Cuando No sé de qué color Es la pastilla Pero cuando tomé la pastilla Del color que te hace ver La realidad Fue ahí Porque Elon Musk Tenía en ese momento Un Un historial público Excelente Lo veían todos Como un genio ¿No? Porque él se vendía Como un ingeniero Él no hace Nada de eso ¿Vale? Él no hace ningún tipo De cálculo Ni de diseño Ni nada Él como mucho Te dice He tenido una idea Y tiene un grupo De gente Que sabe Y que ¿Sabes? En plan Un coche muy rápido Y entonces un grupo de gente Hace un coche que es rápido Él no diseña nada Entonces salía en una entrevista Diciendo Que había diseñado ¿Vale? Que se le había ocurrido Una idea revolucionaria Que se llamaba El Hyperloop Y que era Un tren Que viajaba En el vacío Y ahí me quedo yo En plan de Espera ¿Cómo? Con un patín de aire Y yo ¿Qué? Y la otra Pero eso es una Y el otro No, no Lo voy a hacer de verdad No es tan difícil Y me Fue como una bofetada En plan de Lo he entendido mal Entendí mal No sé si No, ya sabía inglés En aquella época Bueno Pensé que lo había entendido mal Lo volví a ver un par de veces Y me quedé yo en plan de Pero a ver Yo esto lo estudié En el instituto ¿Vale? En el instituto Había una clase que era Ciencias del medio ambiente No naturales Normal Era una específica Aparte de biología Y química y tal Era una optativa Que yo pillé Porque es mi mierda Y una de las Muchas cosas que dábamos Eran Experimentos Ideas y tal De a lo largo de la historia Sobre transporte Y cosas que afectasen Al medio ambiente Y tal Los generadores estos De Bueno Acumuladores de nitrógeno Tipos de tren Cosas así Y una de las cosas Que yo recordaba claramente Era El tren de vacío Que eso era algo Que me llamó mucho la atención Porque me parecía una idea guay Pero que nos explicó la profesora Que no había sido viable Un invento de hacía 150 años Que no Que no se había podido hacer Y que consistía en eso ¿No? La resistencia al aire Es algo que afecta mucho A la capacidad de moverse de algo Porque Los coches suelen ser redondeados Por delante y tal Porque así El viento les pasa con facilidad ¿No? El aire Contra el que está añadiendo Les pasa con facilidad Y no los retiene Si tú por ejemplo Mueves la mano bajo el agua ¿Veis? Si mueves la mano como una pala Bajo el agua Cuesta un montón Si lo haces con los dedos abiertos Cuesta menos Porque pasa el agua a través Si mueves la mano así No cuesta nada moverla bajo el agua Porque estás cortándola Y si la mueves así Cuesta un montón Si tú tienes un papel Un papel que da igual Este Si tú tienes un papel Y lo mueves ¿Veis? Al mover el papel ¿Por qué cuando lo estoy bajando El papel se queda para arriba Y cuando lo subo El papel se queda para abajo? Porque el aire Le está impidiendo ir A la velocidad Que podría ir de otra manera Si tú sueltas una pluma Y un martillo ¿Por qué cae antes el martillo? No es porque pese más La atracción es exactamente la misma Si lo haces en la luna Caen los dos a la vez Es porque el aire Acolcha ahí a la pluma Y le impide pasar Si esto lo haces en el vacío No hay nada que te impida pasar Tú podrías tener Un tren totalmente plano por delante Que al estar en el vacío Iría exactamente igual de rápido Que uno que sea como una bala Porque no habría aire que cortar Problema Como dicen ahí Al despresurizar un cilindro Como tendría que ser este túnel Estás haciendo que todo el peso De la atmósfera Recaiga sobre esa estructura Porque si el cilindro está abierto Y tiene el mismo aire por dentro Que tiene por fuera Da lo mismo Porque dentro tiene presión Fuera tiene presión Da igual Pero si por dentro está vacío Tú coges una botella De plástico ¿Vale? De las de beber Vacía Y la chupas Hasta que Hasta que La chupas hasta que Se quede pequeña Hasta que se quede plana ¿Por qué se queda plana? Dirás Ah porque le succioné No Porque si tú esa botella La tienes abierta en el espacio Esa botella no se aplasta ¿Verdad que no? Y por mucho que tú agarres Esa botella en el espacio E intentes chupar Esa botella no se va a mover La cuestión es que Al quitarle el aire de dentro Estás permitiendo Que el peso de la atmósfera Fuera La aplaste ¿Vale? No la estás aplastando tú Al chupar La está aplastando la atmósfera Al quitarle tú Ese aire de dentro Y lo notas en los labios Porque la atmósfera También te está intentando Aplastar a ti Para que te metas Dentro de la botella Para que se vuelvan A igualar las presiones Entonces Si en cualquier momento Algo le da un golpe A ese tubo Lo más probable Es que ese hueco Que quede ahí Sea un punto De presión excesivo De la atmósfera Y se implosione todo ¿Vale? ¡Wow! Sea como una lata Y mueran todos Los que estaban dentro Si se abre un agujero De golpe Empezará a entrar El aire de golpe Ese aire que entra de golpe Será pues como Una bala Básicamente El propio aire Y matará a todos Los que estén dentro Ese tipo de mierdas No puede hacerse Y encima No puedes tener Un patín de aire En el vacío El patín de aire Es como el air hockey ¿Sabéis? La máquina esta Graciosa De las recreativas Y tal Que es como una mesita Y un par de palas Y un disco Y golpeas Y el disco va De la hostia Es porque hay un montón De agujeritos Que echan aire Entonces ese aire Crea como un colchón de aire Hay menos rozamiento Con el plástico Del que está hecho El tema Y vuela Que lo flipas Ese sistema Está muy bien Pero solo funciona Si puede haber aire Si Si se supone Que es el vacío Y tú estás echando aire Todo el rato ¿Sabéis lo difícil Que es crear vacío En algo tan grande Como eso? Era un sin dios Y ahí fue cuando le dije Pero este tío Es idiota O sea Pero es que Pero es que Esto es absurdo Esto es De lo más tonto Que he oído yo En mi vida Lo tuve que ver Varias veces Para convencerme De que había oído Lo que había oído Y ahí fue cuando Empecé a dudar yo De Elon Musk Y efectivamente No No funcionó O sea Lo intentaron Varias empresas Después hacerlo Lo intentó él Falló Lo intentaron Como cuatro empresas Distintas Cada uno con su propio nombre No sé qué Hyperloop Que todos se llamaban Hyperloop Pero eran distintas empresas Y ya cerró Me parece que el año pasado O el anterior Se fue Se fue a la mierda Y Es lo que hay Rau explica cosas Mientras el chat Tiene su propio arco de anime ¿Qué pasó? Es un vídeo grabado ¿El qué? ¿Qué pasó? Ahora explícanos Por qué el puffington Funciona mejor Que el patín de aire Directo pregrabado ¿Cómo? Oh dios ¿De dónde sacan Pero qué pasa? ¿Pero de qué Este ¿Qué ha pasado? Ranguto Elon Musk Te está cegando ¿Pero qué pasa? Yo no veo nada raro En el directo ¿Me veis malo? ¿Algo? ¿Qué pasa? Me encanta Como no se dio cuenta Si no me lo decís No lo puedo saber Que hay un bot en el chat Hay un spammer Bueno Si no me he dado cuenta No será tan grave ¿Sabes cómo te digo? Hay alguien troleando Desde hace media hora Pues no sé por qué Le hacéis caso Si yo ni me entero Tan grave no será ¿No? Aero ¿Qué tal? Un bot mato el chat Por unos minutos Y bailamos Bueno Como yo estaba hablando Pues tampoco me afectó Así que No fue tan grave Viste el especial del día De las madres De los Simpsons de Disney No hace mucho tiempo Que no veo de los Simpsons Es rarísimo ver tantos diseños Que no van con el estilo De la serie Eso es una cosa Que no me gustó De los Simpsons A medida que pasaba el tiempo Es que muchos personajes nuevos Se veía mucho Que no tenían nada que ver Con los diseños antiguos Pero hace muchos años Que no veo de los Simpsons Me han dicho que ha mejorado Últimamente Pero no Pero no tal Nos hacen gaslight Rango basado en... No Gente El spam Es un problema Si lo llegas a notar Porque te está causando un problema Pero lo mejor que le podéis hacer Es no hacerle puto caso A los monstruos no mirar A los monstruos no mirar El que hace spam Es porque está necesitado de atención Papá Nachillo Besazo Muchísimas gracias Si no le das esa atención Se irá a buscarla Donde sí se la den O sea Cuando veáis chat Cuando veáis spam Pasado chat Eso significa Que eres cieguito Yo también No os burleis del cieguito ¿Recuerdas lo de los Slam Con gráficos pasó eso? Lo de los Slam ¿Qué es eso? No me acuerdo de eso Lo siento Apenas entré Pensé que estaba baneado ¿Cómo? Ah Que al hacer spamos Os baneo a vosotros Cosas más raras pasan Tío Cosas más raras pasan Mira como spamea El spam No le hagáis caso Si yo no lo veo Vosotros podéis no verlo también Estoy totalmente seguro de ello En fin Pues no recuerdo a cuento De que empezamos a hablar Del Cybertruck y tal Pero sí El tema este de la gente Que se parte el dedo Ha sido un desarrollo Que yo no me esperaba Ha sido un desarrollo Que yo Reconozco Que yo no me lo esperaba La gente rompiéndose el dedo Por Elon Musk No Mentira No se ha baneado a nadie Me parece bien El problema es cuando Nos afecta a nosotros No a ti Ya que aunque no lo veas Afecta al orden del chat Sí Pero a ver Sabes como te digo Es verdad Afecta al orden del chat Pero en vez de leer De forma aleatoria Un comentario Leí de forma aleatoria Otro comentario O sea Esto es como si Después de tirar los dados Aleatoriamente Se movieran una vez más ¿Sabes? Sigue siendo aleatorio El problema El problema es si leyese Al bot todo el rato Es complicado Cuando te sale En toda la pantalla Yo nunca veo Los spams Rango no se entera Gente Me estáis troleando Entonces Tampoco le veo Me da un poco igual Si era troleo Pero no En general Cuando sí hay spam Y lo que sea Lo mejor que podéis hacer Es pasar de él Aero ¿Qué tal? Bueno Hablando del tema De Elon Y del Hyperloop Me alegra Que ya haya más países Que acepten construir Trenes En lugar de financiar El Hyperloop ¿Algún día Que vayas a Cataluna Usarias Renfeabe? Pues Igual No sé Hasta ahora Siempre que he ido Así un poco lejos He terminado usando Un avión Exacto Si yo os odio A todos y cada uno De vosotros Ya de base ¿Cómo voy a hacerle caso Al spam? No papá Te juro que lo vi Debajo de la cama ¿El qué? No trolea el bot Y Rango Y bailo ¿Será que todo el chat Es un bot? Y en realidad No hay nadie aquí Estoy yo alucinando Porque a veces No os entiendo A veces decís cosas Y dejando al margen La gramática Os juro que no os entiendo Toco usar un avión Para ir a Coruña No estoy tan lejos De Coruña No, pero sí La verdad es que Siempre que voy ¿Qué onda Rango? Ya ocho mesinos Y bailo Siempre que voy a algo Que serían varias horas En tren Ya no suelo pillar el tren Y suelo ir en avión Porque es verdad Que es un poco lío Pero no tienes que andar pendiente De que ahora me tengo Que cambiar aquí Ahora me tengo que cambiar allá Lo que sea Al final voy en avión ¿Cómo toco? Dime Que es el chat Que yo también me asusté Por unos segundos Cuando me di cuenta De que era troleo Me empecé a reír y ya Gente ¿Somos reales? No Aero dime Todos somos bot Y a la vez No lo somos Somos la mente Comprendo Estamos en tu mente Espera Despierta Despierta Porque hay veces Que hay gente Que se deja el directo Para dormir Y ahora van a estar flipando Tres personas Hicieron un mensaje Con emoticonos Transparentes En el que Ponía en medio Un moderador Me da igual Gente Pasad De verdad Les dais lo que quieren Todos los trenes En España Tienen que terminar En Madrid Lo cual lo hace Inconveniente Esa es la cosa Hay que pasar por Madrid Siempre Gente La gente cuando hace spam Es porque quiere Que le hagan casito Si cuando alguien Hace spam Os paséis la siguiente Media hora Hablando de lo mucho Que se spameó ¿Qué fue peor al final? Correcto Esto es como si alguien Está en la tienda Y le cae una botella De leche Y la gente empieza En plan de ¡Cayó la leche! Y entonces Se ponen en corro Alrededor de la leche Y no dejan pasar a la gente Es que es un problema Lo de la leche Porque ahora que hay Toda esta leche No va a poder pasar nadie Y la gente intenta pasar Y no pueden Porque hay un corro De gente hablando De la leche Y limpian la leche Y ya no hay leche En el suelo Y la gente sigue Porque oye Cuando cayó la leche ¿Te acuerdas Que no se podía pasar? Ya puedo pasar No Estamos hablando de la leche Porque no podíamos pasar Cuando O sea Hubo un milisegundo De spam Que yo no vi Y la siguiente media hora Es estar hablando Del spam que no vi No les hagáis caso Por favor Pero es que es molesto Para Fue molesto Hace dos horas Ahora Todas las oportunidades Que tuvisteis De decirme algo interesante A lo que yo os pudiese contestar Las usasteis en decir Que os molestó Que alguien hizo spam Hace media hora ¿Sabes cómo te digo? ¿Cuándo pasó lo de la leche? En el túnel Del Hyperloop Que no me atendéis Drangu Light Light murió virgen O cogió O cogió Con Misa O Takada O quizá con L Veo improbable Que Light No terminase Teniendo que follar Con Misa Por compromiso ¿Sabes? Por aquello de que Misa Le obligaba Básicamente Pero tiene pinta De que Light No tenía mayor interés En Light era Un tipo muy concreto De autista ¿Tiles? ¿Cómo estás? ¿Tiles? ¿Tiles? Perdón Light era un tipo Muy concreto De autista Que era bastante Asexual Y poco afectivo Drangu tira su leche Al suelo Y bailó ¿Folló con L? No sé yo L no folla L hace el amor L solo hace el amor ¿Terminarás algún día La serie de Dark Souls? No lo sé Quizá Probablemente no Pero no voy a decir Categóricamente Que es imposible Aunque probablemente No ocurra Light folló con Rick En el remake En el remake no En el Bueno En la versión Live Action De Death Note Americana ¿Vale? En la que no es Light Yagami Es Light Turner Light is anabes Hay un momento Cuando conoce a Ryuk Que lo ve Y le dice ¿Qué dedos más largos tienes? Y eso me hace pensar Que esa versión De Light Sí que folló con Ryuk ¿Sabéis los platos chinos? Light y Ryuk De esa versión Pasaron buenos ratos juntos Y no comiendo manzanas Precisamente Pero en Light El anime Yo creo que Yo creo que hizo Alguna cosa con Misa Obligado Pero que no tenía Mayor interés Personalmente Interesante teoría Cuéntanos más Ostras gente 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 Van a hacer ahora Una peli de Mufasa ¿Vale? Disney Está tan desesperado Por seguir haciendo remakes Que está haciendo remakes De películas que no ocurrieron Entonces Eh Hicieron hace unos años Una cosa horrible Pero es que horrible De De un Un Live Action Del Rey León ¿Vale? El Rey León Fue una película De dibujos animados Muy exitosa Excepcionalmente exitosa Que De De animación 2D Que cuando les dio La tontería esta De los De los Remake Live Action Dijeron Bueno pues Tenemos que rehacer Nuestra película más exitosa Pero claro No podían Porque esta no era En plan Señor de dibujos animados Se casa con princesa De dibujos animados Esta era León de dibujos animados Canta con Pum Puma Se llama Pumba Pero no es un Puma Con un jabalí de dibujos animados Y pelean con unas llenas De dibujos animados Y no hay ningún humano En ningún momento En esa película Y entonces dijeron ¿Qué hacemos? Pues la llamamos Live Action Pero es animación 3D ¿Vale? O sea No es Live Action Dicen Live Action No es Live Action Significa acción real Personajes reales Cosa física Puede tener algún que otro efecto No vas a ver ninguna película Que no tenga algo de efectos Pero Hay gente real Pero ahí no hay gente real Ni siquiera es Motion Capture Es Leones de dibujos animados Pero dibujos animados Por ordenador En vez de dibujos animados En un papel En una mesa Y Es horrible ¿Vale? Es una puta mierda De lo peor que ha hecho Disney Nunca Fuera de Dentro de la animación Me refiero Porque Habrán matado gente Probablemente Pero de los peores productos Que ha creado Disney Nunca Os lo voy a enseñar también Y el Rey León también Vale Es que me cago en mi puta vida Colega Es que puta basura Que puta basura Colega Es que es una mierda Es que es flipante Tío Es que no De verdad O sea Yo soy el accionista Y vendo Vendo En cuanto me enseñan Esta mierda Vendo Vale Adivinad cual es cual Esto es una escena ¿De acuerdo? No es exactamente El mismo punto ¿Vale? Seamos justos Pero esto es una escena Una escena ¿Qué carajo? Toda la película Los personajes son expresivos Porque No son realistas ¿Vale? Es una caricatura De un león Las emociones de su cara Representan las emociones humanas Representan las eras humanas Entonces Si se asusta Se lo ve así Si está alegre Se lo ve de otra forma Cuando canta Abre la boca No sé qué Pero al buscar el realismo Todas las putas expresiones Del león Son las de la derecha ¿Sabes? Decir que la culpa Es de los inmigrantes No Todas las reacciones Son las de la derecha Entonces está ahí Muere su padre Y este león ¡Noooo! Y esa lo Que puta mierdaza Ya no puedo vivir Que puta mierdaza No puedo ser feliz Ningún problema Me había hecho sufrir Tanto como Esto de aquí Que puta mierdaza Que puta mierdaza Que puta mierdaza Que puta mierdaza Perdón Ya paro ¿Qué cojones es esto? Bueno pues ahora le van a hacer Una precuela ¿Vale? De Mufasa Que era el padre de Simba También De este rollo Que además Intenta ser fotorrealista Pero no es tan real O sea se nota Que es CGI Tácti ¿Qué tal? ¿Conoces la Asociación Española De Mujeres Trans No Normativas? No Es un movimiento De un montón De libertarios Supuestamente Cambiando su género Ante la legalidad Mientras guardan La presentación Más masculina posible Y se siguen Refiriendo a ello Entiendo El típico de Pues me voy a cambiar El carnet Cuando salga la ley De no sé qué Ya sé Que se nota Que es CGI O sea que Queda como desfasado El día uno Porque tú ves ¿Vale? A este Simba de aquí Y es igual de bueno hoy Que cuando se hizo ¿Vale? O sea cuando se hizo Este Simba originalmente Estaba guay Si lo ves hoy Está igual de guay Un niño que lo vea Dentro de 20 años Va a decir que está igual de guay Que el niño que lo vio Hace 10 o 20 Hostia Hace 20 años Cuando sale Más Hakuna Matata Creo que envejecí Hakuna Matata ¿Cómo puede ser así? ¡Menudo problema! Ahora soy un viejín Solo me queda Finalmente morir Soy un viejecito Vale pues cuando salió Hace 20 y muchos años La película Estaba igual de bien Que ahora Y va a estar igual de bien Que dentro de 20 años Esto de aquí De la derecha Ya está desfasado Hoy en día Ya se puede hacer mejor CGI Para una peli Hay juegos que son así En las escenas Pero hay juegos que son así Esto ya no es impresionante Aunque esto sigue siendo Igual de bueno Y van a sacar Una peli ahora de esto De Mufasa Y la anunciaban diciendo En live action De nuevo Y se me da Que es mentira Que esto no es live action Esto no es un león Al que tú le cambias cosas Con animación Es un dibujo Lo más gracioso es que se puede hacer realista Una de mis gatas es muy expresiva con su cara Sí, sí Y una de mis perras también Es que de hecho Es que de hecho Con la cara te lo dice casi todo Es tremendo Es que de hecho Los músculos de la cara se mueven Nunca olvidaré como en ese live action Durante la canción De esta noche Es para amar Es de día Toda la puta canción Vale Vamos A Abrir imagen Vale No hay una buena imagen Realmente Para expresaros esto Porque es algo más Que se ve ¿No? Durante la peli Pero para que os hagáis una idea El cielo de África ¿Vale? Es Muy interesante Porque es una zona Donde no suele haber demasiadas nubes Pero cuando hay nubes El sol refleja fuerte Porque es un sitio A ver Está cerca de zona ecuatorial Depende de la parte de África ¿No? Pero Es Es un cielo Muy llamativo ¿Vale? Que a veces es un rosa muy intenso Y a veces es un amarillo dorado Y a veces es un azul profundo Pero como les resultaba Poco realista ¿Vale? Bajaron la saturación a todo Un león Es más amarillo Y más anaranjado Que esto Pero como les parecía Muy dibujo animado Porque Ay mira El dibujo animado es pelirrojo Le bajaron la saturación Y como el cielo Les parecía Ay Es que el cielo este Con rosas y amarillos Eso no es realista Y pues era un cielo nublado De mierda De día de invierno gallego Entonces Estás viendo una peli Que es más deprimente Que ir al zoo Que manda cojones Y que no se está aprovechando Ni siquiera Del hecho de que En la vida real El cielo africano Es muy interesante Se parece más Al de los dibujos animados Que a esto Y claro Esa búsqueda Lo hacen mucho también En series de fantasía Y tal Cuando No quieren que O juegos Y eso Cuando no quieren Que no se los tomen en serio No sé qué Pues le bajan la saturación Del color a todo Es casi blanco y negro Todo súper oscuro El cielo siempre nublado Eso no es realista ¿Tú has visto algún mural medieval? Cabrón Si van con mallas de colorines Y jugones de cuadrados Y un lazo rosa fucsia O sea Si eran unos sorteras de mierda Todo eran colorines Y me lo estás poniendo todo marrón Todo gris Qué depresión Por Dios Y encima lo llamas live action Y no solo no es live action Sino que ni siquiera es realista Solo Crea esa sensación edgy Call of Duty Del 2010 De lo que es realista La realidad supera la ficción Totalmente Lo pusieron como Con el filtro de México A ver Con el filtro de México Sería Amarillo 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 Lo que no aguantaba yo Era el fucking autotune Al crío al cantar Hay una desgracia Que estamos viviendo últimamente Es que están contratando A ver Desde siempre ¿Vale? En todo En Disney en particular Porque suelen ser musicales A veces Cuando un actor No era bueno cantando Pero lo querían tener Porque daba muy bien El perfil para lo que sea O era muy famoso Y lo querían tener Ponían a otra persona Que era capaz De hasta cierto punto Emular su voz Para que cantase por él A veces funcionaba muy bien Por ejemplo En Aladín No es Aladín No es Aladín el que canta Pero la voz cuadra suficiente Como para que digas Vale Está cantando Aladín Y cuando canta Su voz es un poco distinta En Úrsula En la versión de España Ahí patinaron un poco Porque no es que cante mal Canta bien Pero la voz De la que canta No se parece A la voz de la que habla La de las sirenitas ¿Sabéis? Y luego hay otras Que nunca jamás sabrías Que no es ella Y otras En las que la propia actriz Te canta Su sueño De que quiere Tener un príncipe Pero últimamente Con el tema del live action Cuesta más Meterle una voz De otra persona A una persona real Que a un dibujo animado Así que lo que Lo que han estado haciendo Ha sido Meter autotune a full ¿Qué es el autotune? Es un Originalmente un mecanismo Hoy en día más que nada Programas Un mecanismo sísmico Es una historia fascinante Pero bueno Es un El sonido son vibraciones ¿Vale? Se recogen Vibraciones del aire En los dispositivos Se recogen Como Como señales Que suben y bajan de intensidad Y representan estas vibraciones Tú puedes Cambiar La El punto En el que se encontrarían Esas vibraciones De la longitud total De onda Del espectro audible Para cambiar su nota ¿Vale? Entonces yo hago Y si tú coges Esa línea Y dentro de un programa La subes Puedes estar haciendo Ese tipo de mierdas ¿Pero qué pasa? Cuanto más Cambia La garganta Produce sonidos En función de cómo se coloca Cuanto aire expulsas Cuanto se cierra Cuanto se abre Una voz más grave Requiere abrir La cámara de la garganta La nuez de Adán Es una cámara de resonancia Más grande Que tenemos los hombres Por eso nuestra voz Es más grave Que la de las mujeres Cuando quieres hacer Una voz más de pito Tienes que cerrar La garganta Es un poco como Al silbar ¿No? Al silbar Más silbido Cuanto más cerrado Sea el agujerito Menos silbido Cuanto más Cuanto más abierto Hay algo antinatural En que una voz Que se ha proyectado De una forma Con la garganta Colocada de una manera Suene En una octava Distinta musical Entonces Cuanto más Tienes que manipular La voz que sonó Porque a lo mejor En vez de ser Era Entonces como que Se va para arriba Se va para abajo Lo tienes que reajustar Cortar Cambiar Cortar Subir Todas estas mierdas Va sonando cada vez más Y más antinatural Y por ejemplo Mientras yo hago Hay una variación Aunque suena más o menos similar Si lo vieras en un programa Verías que hay ahí Un pequeño electrocardiograma Si lo igualas todo A la fuerza Suena como un robot La voz robótica ¿Vale? En vez de Es O 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 Cuando suena así La 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 Voz Entonces Tienes a Tienes al A A A A la señora Cantando por sus sueños Y en vez de Me gusta la pizza Suena en plan de Me gusta la pizza Y suena del puto culo Y es algo que les está ocurriendo mucho últimamente Porque meten a actores y actrices famosos Que no pueden cantar Por lo que sea Pobrecillos No todos podemos cantar Y Y suenan a robots, suenan muy mal, se nota un huevo el autotune y está ahí Will Smith cantando y es que parece de verdad que esté cantando a través de un robotizador de voz del móvil para hacer la gracia y tienes a la pobre Emma Watson, Hermión de Harry Potter, cantando la canción de Bella y la Bestia y es que la pobre no puede. Cuenta acá, ¿qué tal? Algo, ¿sabías que en distintas partes de Europa, como Inglaterra y España, fue ayer visible por la noche una aurora boreal y se le tomaron múltiples fotos? ¡No, ya no me enteré de nada! Quiero tungsteno que sea del bueno Quiero wolframio para comer todo el año Quiero comer un metal pesado Que esté frito o asado Y todos, joder, ha recuperado la magia Disney Hermión, la que se murió de piernas abiertas como anima... ¿Cómo, cómo, qué? La de la novia mágica, tío, no me acordaba La aurora boreal, en esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo La aurora boreal, en esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo y ubicada específicamente en el cielo gallego Ahí está, ahí está ¿Sabéis cuál es el problema de Disney, gente? Que no están ahí metidos en los tiempos que corren Lo que necesita Disney ahora es meter a su primer personaje homosexual Disney necesita meter a su primer personaje homosexual a la de ya Y yo no sé qué hacen Que no han convertido a nadie en negro todavía A no ser que quieran el mercado de China Porque si quieren el mercado de China, lo mejor que pueden hacer es esconder al negro Porque Disney abre bien el culín Disney abre bien el culín Si tu nombre termina en Ming Disney, si es para el mercado de China, está dispuesto a múltiples, múltiples cosas Entiendo a su décimo tercer primer personaje homosexual Es que es fascinante, tío Es que es putamente increíble Que sigan a día de hoy con nuestro primer personaje homosexual Pero si ya lo han hecho En sus series animadas han tenido personajes gay Y The Old House tenía a la protagonista lesbiana No me entendiste Disney lleva los últimos seis años Que cada vez que saca una película dice Es nuestro primer personaje homosexual Y ya lo había de antes Evidentemente Es como que están intentando venderte una narrativa Que no tiene ningún sentido Es impresionante Es increíble ¿Por qué mejor no hacer un chino negro y de paso que sea muy flexible? No, no, no Tú no El chiste de Mordor Uno no puede simplemente crear un personaje Uno no puede simplemente crear un personaje Tienes que tomar un personaje que ya es popular Y cambiarlo Porque así puedes aprovechar su popularidad preexistente Y nadie se va a enfadar contigo O sea, tú no creas un personaje que sea negro y gay Tú pillas a una señora blanca Y la haces un señor negro gay Tú no puedes inventarte a una asiática Tienes que pillar a un señor blanco Y convertirlo en una asiática Es así como funciona Crear personajes está totalmente fuera de discusión En serio Te echaré de esta sala Si propones un personaje que no sea preexistente Nunca olvidaré eso del primer personaje homosexual de Star Wars Que en realidad son dos personajes de fondo difuminados Que parece que se dan un beso Tío Hablando de Star Wars Hay una Hay una queja generalizada De que De que a Chewbacca no le daban una medalla ¿Vale? En la trilogía original Cuando salvan a todos No me acuerdo si era en la primera peli o en la tercera Creo que la primera Cuando destruyen la estrella de la muerte y tal Les ponen unas medallas ¿No? Y Chewbacca está con ellos Pero a él no le dan una medalla Pues había mucha gente que se quejaba En plan ¿Y la medalla de Chewbacca? ¿La medalla de Chewbacca? Y en las últimas pelis Hay un momento en el que Coge una medalla Y se la dan a Chewbacca Pero en plan Como que No se la ponen Se la dan Que no sé si era la medalla de Haworth Se la dan En plan ¿Veis? Le dieron la medalla Meme Mi interpretación personal Era que él no la quería Bueno Porque él es una especie De hombre oso cerdo Mitad hombre Mitad oso Mitad cerdo Que va desnudo por la vida Con una bandana Y una ballesta láser ¿Qué tiene de ballesta Si es un láser? No lo sé Pero en plan Mi sensación personal Era que él pertenecía A alguna clase de tribu En la que El acto de darle una medalla A alguien No significaba nada Y que por tanto Él no la quería Pero al Al convertirlo en algo Que sí que podía querer Creas el problema ¿Vale? Entonces pasamos de Hay diferencias culturales En nuestro grupo A Todo es homogéneo Y habíamos puteado Al distinto Has creado racismo Donde no lo había Por partida doble Además ¡Wow! Disney When you wish Upon a star Chururururú La cara de Hitler Brillando en las estrellas Racismo 2 La venganza Las secuelas son lo peor Es que cometieron error Tras error Tío Fue terrorífico Ahí ¿Por qué siempre hacían Personajes negros Que antes eran pelirrojos? Es muy interesante Que comentaban el otro día Que originalmente Sabéis que El pelo pelirrojo Es muy típico De Irlanda Entonces Originalmente Cuando querían un personaje Que destacase de los demás Que fuese un poco distinto Lo hacían pelirrojo Porque el irlandés Era una minoría Era como un 9% De la población Y era un poco Era blanco Así que era aceptable Tenerlo en tu cómic 40 Dime Pues si quieres verla Seguramente ocurra nuevamente Esta noche O mañana Es decir Ahora que hemos Jodido lo suficiente El planeta Para que un suceso Concreto de los polos Ocurra en el ecuador Del planeta No lo voy a ver Tendré que ir a casa De Skinner Entonces Si querías tener A un ciudadano De segunda Ponías a un blanco Distinto Que era el pelirrojo Pero hoy en día Ya puedes poner A un ciudadano De segunda Negro En tu cómic Y por eso están cambiando A tope A los secundarios pelirrojos Por secundarios negros Es fascinante Tío A mí también me llamó La atención Luego me dijeron Que eso era un Talk point nazi Y yo lo Ah Pero o sea Los nazis están equivocados En La mayor parte De las cosas que creen Pero es cierto Que están cambiando Los pelirrojos Por negros Eso no es Eso es un evento Que puedes ver El motivo Es otra cosa El nazi dirá Que es que los negros Controlan el mundo En una cábala judía negra Yo lo que digo es Hostia es curioso ¿No? Porque verlo Estoy viendo Vele hablando Para que vaya haciendo Las hamburguerjas ¿Cómo? Pixar ¿Puedo poner personajes LGBT En mi película? Disney Jamás Pixar Lo pondré escondido A lo largo de la peli Y en las secuelas Lo iré haciendo más evidente Sí Esto Es un error Que comete mucha gente Que se piensa que Disney Es woke Disney no es woke Disney Intenta Bajo todos los medios Posibles Apelar Al colectivo woke Y a todos los demás Colectivos Para que le vayan A ver la peli Pero Disney No es Mickey Mouse Disney es Un grupo de señores Muy mayores Sentados en una mesa Diciendo Quiero más beneficios Y ya está Entonces Ninguno de esos señores Está en plan de Sí Ya era hora De tener una lesbiana negra Ninguno de ellos Probablemente a la mayor parte De ese grupo Les repugne la idea No son woke En absoluto Pero Si piensan Que la publicidad En ciertos sectores Dicha de cierta manera Les va a traer dinero Lo van a decir Se van a vender por completo Que está popular El tema de la representación negra Te van a meter un coprotagonista negro Que la saga está siendo popular En China Y en China no gustan los negros Vamos a hacer la peli De tal forma Que si cortas al negro No cambie la trama Vaya En China dentro de 20 años Sacarán su primer personaje negro ¿Sabes? Para ser justo Cuando series como Old House Amphibia Que son grandes series Con representación Y en cambio Todos los normies Aburridos Solo hablan de los personajes Preestablecidos ¿Cómo? No te entendí Pero bueno Sé que Les prohibieron Sacar una relación Abiertamente homosexual Se la estaban reservando Para el cine Les dijeron No podéis sacar Que estas dos niñas Sean pareja Y lo hicieron en la serie Y les cortaron O sea Se quedaron sin temporadas Después de eso O sea Que queda claro Que Disney no es woke Nada en absoluto Disney se vendería A quien fuera O sea Si ahora Salen las En sus estudios De población Que lo más popular Es lo nazi Sale Sale Mickey Mouse Matando judíos Y ellos están tranquilos O sea No os penséis En ningún momento Que tienen Ninguna clase De fibra moral Rangu no sabemos Cómo Pero de alguna manera Palpatilla es gay Los Sith tenemos capacidades Que algunos consideran Antinaturales Tomando dos pollas Al mismo tiempo Por el coño Unlimited Polla ¡No! ¡Coño! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Ay! Palpatín Palpatín Execute order 69 De algún modo Palpatín Se ha hecho gay ¿Cómo? Lado oscuro Clonación Secretos que solo Los Sith Vale Gente Voy a Voy a ser Voy a ser Lo más Gay Voy a ser lo más justo Que nadie ha sido En toda la historia De la humanidad Y voy a dar El beneficio De la duda A esa frase De esa peli ¿Vale? Porque Estamos hablando De la última película De Star Wars ¿No? ¿Qué tal? De la última película De Star Wars En la que de golpe Palpatín Que era el malo De otra trilogía distinta Reaparece Estaba muerto Y reaparece Sin más ¿Vale? La mierda Más mierda Que os podéis Y tan mal Como suena Es ¿De acuerdo? Esto es como si Estás viendo Dragon Ball ¿Vale? Y voy a decir Reaparece Freezer Estás viendo Dragon Ball ¿Vale? Y de golpe Aparece No murieron Tantos personajes En la serie original Aparece Raditz Aparece Raditz Otra vez Y se pone A matar gente Pues empieza la película Y ni siquiera Es una sorpresa Ni nada Empieza la película Diciéndote Palpatín ha regresado En el texto este Que va Que va Subiendo Entonces Empieza la película Y después de que te hayan dicho Palpatín ha regresado Llega uno y dice Chicos Palpatín ha regresado ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser No es posible ¿Pero cómo? Y entonces dice uno No lo sé Clonación ¿Cómo era? ¿Cómo era? Daba varias formas No sé qué Clonación Poderes Cosas que solo los Sith Conocían En plan Lado oscuro Clonación Conocimientos que solo los Sith Tenían No sé qué La mayoría de la gente Lo interpreta Suena a inicio Lo es La mayoría lo interpreta Como que están diciendo Que la clonación Era un secreto Que solo los Sith tenían Lo cual es Completamente contrario Al canon Porque es muy importante En la trama En episodios anteriores Que existe un planeta Entero Especializado en clonación Que ni siquiera es el único Que lo hace Y crean La guerra de los clones Crean una armada De clones Y toda la mierda Y es en plan ¿Cómo que solo los Sith Saben clonar? Si hubo clones Al margen de los Sith Yo creo Que lo que quería decir Esa frase Y estoy siendo muy amable Con la peli Porque es suficientemente mala Y poco Es la película En la que hay Un cuchillo Con una parte rota Que si vas al punto concreto En el que se hizo Ves Como las ruinas Que están en el mar Entre el oleaje Son iguales Que esa parte rota Y te dice Es ahí En alguna parte indeterminada Y van O sea Es una peli tan mal hecha Como para que pueda ser verdad Que cometieron ese error Pero yo creo que lo que querían decir era O fue la fuerza O fue clonación O fue un secreto Que solo los Sith conocen Vale En plan de Una opción más No creo que estuviesen diciendo Que la clonación Es algo que solo los Sith conocen Creo Pero también es posible Que la estuvieran cagando Pero es que además Es su pariente Esa mierda es insalvable Insalvable No hay nada salvable Está Yo Y fueron Y lo hicieron Correcto Yo sinceramente Elijo ignorar Las secuelas Estas últimas Que hubo Porque Toman todo lo que hicieron Los personajes originales Le roban absolutamente el valor O sea Nada de lo que hicieron Importó Porque todo acabó igual O peor que como estaba antes Todos se convierten En perdedores En su ancianidad Mueren Sin pena ni gloria Y son sustituidos Por unos personajes nuevos Mucho menos carismáticos Que ya si que salvan La vida de verdad Solo que no Solo uno de ellos Salva el mundo Y es en plan Para ser Un recuento De las anteriores Peor En el que los personajes Originales Se van a la mierda Prefiero ignorarlo Y decir que no es canon En Legends Llevaron bastante mejor El regreso de Palpatine Luke poco a poco Descubría Los experimentos Fuidos De clonar Un usuario De la fuerza Luego descubría Los exitosos Y luego en un planeta Se encontraba a Palpatine Y la existencia De otras Yo creo que es un error Intentar meter a Palpatine Evidentemente Si lo metes Hay mejores y peores Formas de hacerlo Esto es como todo Pero creo que Palpatine Se tendría que haber quedado muerto Y ya está Porque La trama va guay así Realmente En Star Wars Era la historia de Palpatine Porque está desde el principio Jodiendo por detrás Hasta que lo joden a él Por detrás Unlimited Pero tenía que morir Porque es que al final Es un arco de redención Para Darth Vader Y es que él mismo Se ha jodido Por su propia Ambición Y queda todo bien atadito Y es que si sobrevive Te estás cargando A Anakin Y te estás cargando A Luke Estás jodiendo todo Hay cosas que no puedes Cambiar de una historia Porque por muy sorprendente Que sorpresa Que sorpresa Por muy sorprendente Que lo hagas Le estás quitando Gracia y sentido Al asunto O sea Si tú al final De una película De romance En la que terminan Juntos los protagonistas Y están super felices Abren la nevera Y de la nevera Sale un ninja Y le clavan un cuchillo En el cuello A los dos Y se mueren Es sorprendente Nadie se lo vio venir Pero es un puto final De mierda ¿Por qué coño Iba a ver un ninja Dentro de la nevera? ¿Para qué los mató? ¿Por qué terminas así la historia? Es un asco Sorpresa No equivale a bueno Esto es lo mismo Que Palpatine vuelva Después de Después de morir Palpatine ¿Vale? Para quien no lo sepa Estaba Súper viejo Y súper hecho mierda Lo agarran Lo tiran Por una Dentro de una estación espacial Por lo que sería Un acantilado ¿Vale? Cientos de metros Cae En el núcleo reactor De la nave Y explota Y después La nave explota Entonces Su cadáver Explota dos veces Después de caer Cien metros ¿Sabes? Como te digo Y luego en la peli sale Como con un dedillo mal Y cicatrices Y cosas Y en plan Entonces ¿No está clonado? Es el Pal Porque tenía unas cicatrices En la cara Y si es un clon No debería tener esas cicatrices Y si no es el que cayó En el reactor Porque está quemado Y le faltan dedos ¿Qué coño? Mira Es una puta mierda Es una puta basura Tío No puedes hacer eso Es horrible Yo digo Que es que la fuerza Lo acompañaba Ay De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Explota Como le explotaron El culo ¿Has visto el mandaloriano? No vi mandalorian No lo vi No lo vi Me han hablado muy bien de él Pero no lo vi No se peleó con un gato Envuelto en llamas ¿Cómo? Rángulo ahora ¡Uh! Por Dios Gente Que no me avisabais De que había spam De la hora Vale Vamos a hacer una raid Tío No le vuelvo a hacer una raid A alguien que esté dibujando En un año Porque siempre Se la hago a las tres mismas personas Siempre Y me da rabia Porque me haga pensar Que les estoy Mandando gente Para molestar O algo A ver Vamos a asegurarnos De que sea alguien Haciendo algo Que nunca haya Reideado yo antes Mira El geek furioso Creo que si le hemos hecho alguna Ha sido hace años Así que a él Estoy seguro De que no le hemos hecho una El último año Vais para allá Y le decís Que la fuerza te acompañe Rangu ¿Por qué crees Que el congreso De tu país Para entender Lo que dicen Debes saber La versión jurídica Del castellano Hablar de forma jurídica Es importante Porque la letra De la ley Es lo que marca Todo El espíritu da igual Vale Si tú haces una ley Intentando que la gente No cometa un delito En plan de Se prohíbe Llevar Cuchillos En Tiendas Por ejemplo Pensando en Para que nadie apuñale a nadie Lo importante es la letra Como tú has escrito eso Alguien dentro de una tienda No podría llevar Un paquete de cuchillos Para vender Y entonces no se podrían vender Cuchillos en tiendas Por eso es tan importante El lenguaje Y por eso no puede evolucionar Al mismo tiempo Que evoluciona El lenguaje de la calle Vamos a ir iniciando La raid Pasadlo bien Portaos bien ¿Sabíais que sois El primer fandom Homosexual Que añadirá Varias semanas de duración A nuestro taller Ahí están llegando Que la fuerza te acompañe Los escuadrones de caza Del enemigo Lo va a ver ahora Ah aquí está Aquí está La raid Ah no Lo está viendo ahora ¿Rango? No se dio cuenta Del número de la raid Hasta ahora Rango Rango Me ha hecho una raid Rango Está flipando Estas son las que me gustan a mí Tío Qué bonito es ver a la gente Que se pone contenta Cuando le haces una raid Gente Os quiero Hemos estado demasiado tiempo La semana que viene Ya sí que jugamos a los juegos ¿Vale? Es que Estos sábados De golpe Que a mí me ponen sin avisar No pueden ser Chao No puede ser Uniós Ya sí que me puede ya No puede ser Esa es